Y en esta hora hacemos un pase desde el Palacio de Miraflores con nuestra compañera María Jiménez. Adelante. Bueno, estamos aquí ya en el Palacio de Miraflores. Saludo a toda Venezuela. Hoy es un día bendito, especial. Hoy cumplimos cinco años. La gran misión Vivienda Venezuela. Un milagro de Hugo Chávez Frías en la tierra. Y el milagro continúa. Cinco años. Voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para celebrar. Como quien celebra la fiesta de la vida estos cinco años de la gran misión Vivienda Venezuela. Fiesta nacional por la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante cadena. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela. Hoy es día de felicidad. Bendito día. Treinta de abril. Cinco años de la gran misión Vivienda Venezuela. Un aplauso para nuestra patria. Gran misión Vivienda Venezuela. Cinco años. Cinco años benditos. Donde por fin llegó la justicia, la igualdad. Nuestro comandante Chávez hace cinco años, hasta ahora estábamos en el Teresa Carreño. Inolvidable. Comenzando este camino hermoso. Hoy vamos a entregar cinco mil quinientas ochenta y seis viviendas. En los estados Miranda, Zulia, en Distrito Capital, en Monagas, bueno, en todo el país. El estado Lara. Yo pensaba ir a uno de estos estados, pero llegó la lluvia y una fuerte tranca hoy para poder salir. Y por eso decidí venir con este equipo de ministros, de ministras, con el alcalde Jorge Rodríguez y un grupo de historiadores que nos acompaña a hacer esta celebración de la gran misión Vivienda Venezuela desde mi puesto de mando. Salón Sol del Perú. Con Bolívar y con el gran mariscal de Ayacucho. Aquí estamos juntos. Con el gran Bolívar y el gran mariscal de Ayacucho. En el Salón Sol del Perú para toda Venezuela un saludo a todos, sobre todo a los niños y niñas hoy sábado y a toda la juventud. A los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela que están de rumba. Hay fiesta en el barrio, hay rumba en el barrio, hay rumba en el urbanismo. Felicidades, familia. Un millón veintiún mil hogares de la gran misión Vivienda Venezuela. Se dice rápido. Pero, cuánto esfuerzo, de cuántos trabajadores. Quiero agradecerle a los trabajadores de la construcción, la clase obrera. A todos los trabajadores, a los profesionales de la ingeniería, arquitectos. A todos, a los empresarios privados que se han multiplicado por el país para construir. A los consejos comunales, al poder popular, al movimiento de pobladores. A todos que han construido, a todos los entes del gobierno que han hecho realidad esta maravilla de la gran misión Vivienda Venezuela. Los cinco vértices milagrosos de la gran misión Vivienda Venezuela. El primer vértice, ¿cuál es? Los terrenos. La democratización de los terrenos. Sobre todo el derecho a la ciudad. Vicepresidente Miguel Pérez Abad. El segundo vértice, los proyectos. Hechos con arquitectura nacional, internacional y con el pueblo. El tercer vértice, el financiamiento, democratización del financiamiento de la cartera hipotecaria y de carteras obligatorias establecidas por las leyes hechas por el comandante Chávez en habilitante. El cuarto vértice, los materiales. La priorización de los materiales nacionales, cemento, cabilla, piezas de baño, no sé cuánto. Es impresionante. Ya ustedes van a ver la cantidad de miles de toneladas que ha movilizado la gran misión Vivienda Venezuela en apenas cinco años. Es una gran misión, es una niña también de cinco años. Y que le ha dado felicidad a todo el hogar, a un millón veintiún mil hogares de nuestra patria. Y el quinto vértice, los constructores, el poder popular. ¿Quién construía? ¿Cómo construía? ¿Dónde construía? Y si ustedes están interesados como están interesados, aquí tengo todos los datos fundamentales. Pero yo quiero compartir con ustedes un video que ha hecho nuestro equipo de producción y el equipo de la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos listos con el video. Vamos a ver el video de la gran misión Vivienda Venezuela para recordar aquel día maravilloso. Año 2011, 30 de abril. Nuestro fundador, libertador del siglo XXI, nuestro comandante amado Hugo Chávez, iniciaba este camino que yo he continuado con firmeza a pesar de la guerra económica y de la guerra que me han hecho. Gran misión Vivienda Venezuela, bendito día de hoy, sábado 30 de abril, cinco años de este milagro de Hugo Chávez en la tierra. Adelante. Quinto aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Obras son amores. ¿Qué hacían adecos, copellanos? Ellos más bien motorizaban y organizaban el éxodo de campesinos hacia Caracas. ¿Para qué? Para que se arrancharan ahí en esos cerros de grandes pendientes, de grandes quebradas. Claro, ellos se agarraron el valle, los amos del valle. Y hasta campos de golf vienen en el valle. Y grandes viviendas. Y grandes avenidas. En el año 2010, las fuertes dubias dejaron en el país a milas de venezolanos un hogar y fueron trasladados a refugios. La palabra empeñada del comandante supremo Hugo Chávez dio paso al logro más grande del gobierno bolivariano. La gran misión Vivienda Venezuela. El drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo. Aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo. Vivir viviendo. Para eso nació la misión, la gran misión Vivienda Venezuela. Han pasado cinco años de la puesta en marcha de esta gran misión. Miles de familias venezolanas han sido protagonistas del surgimiento del nuevo vivir, del hombre nuevo. Hogares dignos de la patria. Gracias por nuestra vivienda, porque de verdad que eso es lo que nosotros deseábamos hasta ahora. Con la revolución se consigue todo. Gracias a Dios, para eso, para eso Chávez lo enseñó como tenía que enseñarlo. Que suenen los cohetes, que suenen los tambores, un millón viviendo a un millón. Milagro de la revolución bolivariana, año 2015. Hasta la fecha, se han entregado más de un millón quince mil hogares en todo el país. Hoy, el Bravo Pueblo emprende una nueva batalla al lado del presidente Pueblo. No permitir la ley impulsada desde la Asamblea Nacional para privatizar el derecho a la vivienda. ¿Y ustedes creen que no vamos a calar que la privaticen? No, no y no. Vamos a permitirlo. Se lo juro que cuando llegue el 31 de diciembre de este año, entregaré la llave un millón quinientos mil de la gran misión Vivienda Venezuela. A mí no me va a parar nadie, carajo. Esta revolución no la va a parar nadie. Se lo juro por mi vida. Quinto aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Obras son amores. Bueno, ahí estamos. Gran misión Vivienda Venezuela. Cinco años recordando. Solo en socialismo es posible esto. Capitalismo nunca lo hizo. Ni lo hará. Ahí tenemos datos concluyentes y contundentes, como diríamos. ¿Cuántas viviendas y qué calidad de viviendas ha construido la revolución? Ya no existen las cajitas de fósforos aquellas. ¿No? No, las viviendas. ¿Y cuántas viviendas se han entregado a los hogares del pueblo trabajador? Hogares del pueblo trabajador. Porque hay algunas cifras que yo les voy a dar aquí. De la época de la Carta República, pero el 80% de las viviendas declaradas en la época eran dentro del sistema inmobiliario privado, para quien pudiera pagar. Y después con la cuota balón. Y el 20% eran las viviendas de interés social. Las soluciones habitacionales. ¿Se acuerdan? La solución habitacional era una caja de fósforos sin terminar, que se la entregaban y agarre usted allí. Agarre usted allí. La revolución ha construido. Ya les voy a dar las cifras contundentes. Solamente con la gran misión vivienda Venezuela. Hemos concluido y entregadas al día de hoy, 1.021.548 viviendas. Y yo se lo juro una vez más, con el compromiso de mi vida, que el 31 de diciembre de este año, 2016 estaré entregando la vivienda 1.500.000. Lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr. Solo en revolución. Solo en socialismo. Solo en socialismo. Porque, ¿quién puede disponer legalmente con estas leyes? Julio Borges. Tú no la vas a derogar. ¿Oíste? CJ. No vas a derogar las leyes del pueblo. Aquí están las leyes. Mira, el compendio de leyes que protegen al pueblo. ¿Y quién las creó? Comandante Chávez por ley habilitante. Y fueron naciendo, como ustedes saben, la primera ley nació a partir, bueno, de la tremenda vaguada del año 2010. Fue la ley especial de refugios dignos para tratar a nuestro pueblo que fue emitida de acuerdo a la ley el 18 de enero del año 2011. Luego nació la ley orgánica, que es la ley orgánica de la gran misión vivienda Venezuela. Aquí está la ley orgánica que estipula todo lo que es la democratización de los terrenos, estipula lo que es el acceso a crédito, el subsidio a la vivienda, la inversión, estipula los cinco vértices que en socialismo se democratizan y se entregan como poder al pueblo. La vivienda no es una mercancía, no es un privilegio, no es un lujo, sino es un derecho social de la familia. Es un derecho social de nuestros hijos, familia, hijos, hijas, nietos, nietas. Es un concepto distinto. Solo en socialismo se puede construir con la calidad, el amor y la cantidad gigantesca que ha construido la gran misión vivienda Venezuela. Tenemos listo entonces el primer pase. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, así lo digo, de este pase al Estado Lara para la entrega de viviendas e inauguración del nuevo espacio comunitario Corazón de mi Patria. Allá en Barquisimeto, Parroquia Unión, calle 29 con Avenida Libertador, sector San José entre calle 6 y 9. Usted se puede pasear mañana domingo para que usted vea la magnitud y la belleza de esta obra. Allá en el Estado Lara está la vicepresidenta del socialismo territorial, Guara, 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 Guarita. Isis Ochoa se encuentra con la almiranta en jefa también, diputada de la patria. Se encuentra con el diputado y padre de la gran misión vivienda Venezuela, Ricardo Molino. Por allá está también Erika, Erika Lucena, que va a ser la compañera que va a recibir, la compatriota, esta vivienda de manos de nuestros ministros. Y José Arizmendi, vocero del Consejo Comunal San José. Vamos a disfrutar de este amor, de esta belleza, de este proceso. Como la gran misión vivienda Venezuela solo lo ha sabido hacer y solo la gran misión vivienda Venezuela seguirá en el transcurso de todos estos años construyendo hogares para la patria, para la familia. Bueno, compañera Isis, compañera almiranta en jefa, compañero Ricardo Molina, compañera Erika, por favor, describan cómo el poder popular construyó con sus propias manos esta belleza de urbanismo que hoy le entregamos en Barquisimeto a nuestro amado pueblo. Adelante. Barquisimeto a nuestro amado pueblo. Adelante. Así es, buenas tardes, presidente. Bueno, lo primero que queremos es felicitarlo, porque la gran misión vivienda Venezuela cumple hoy, felizmente, en estos tiempos, cinco años de vida, de existencia, de lucha, de trabajo compartido, colectivo, los instrumentos que el comandante Chávez dejó diseñados para cumplir el programa de la patria. Las misiones y grandes misiones están vivas gracias a esa voluntad de poder, a la voluntad de vencer de nuestro pueblo. Y efectivamente, muy felices de compartir con el poder popular. Nos encantaría que los compañeros camarógrafos nos muestren imágenes del urbanismo mientras estamos aquí en esta conversación. Y efectivamente, el Estado Lara ha sido una muestra, ha sido un Estado vanguardia, es el tercer Estado del país que tiene la mayor meta en ejecución de viviendas por parte del pueblo organizado, consejos comunales, ha venido surgiendo un maravilloso movimiento de viviendos venezolanos y viviendos venezolanas que lleva ya casi 600 familias organizadas para el buen vivir, el modo de vida en el socialismo. Y en estos cinco años que va de la gran misión vivienda Venezuela, de las construidas en el Estado Lara, el poder popular ha aportado 9.500 viviendas. Y mientras estamos hoy aquí, en esta celebración, hay en ejecución por parte del pueblo organizado 8.400 viviendas, presidente, y aquí han sido pioneros los consejos comunales en esta comunidad de San José en la construcción de viviendas verticales. Edificios, nos atrevimos con acompañamiento técnico, con acompañamiento de la revolución, con materiales, con insumos, y estas familias han hecho estos hermosos apartamentos de cuatro, tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, piso de granito, espacios públicos, todo un logro de la revolución bolivariana, pero que sean ellos mismos los protagonistas, aquí hay una hermosísima familia larense, un vocero destacado del poder popular que han luchado y que sean ellos los que nos cuenten su experiencia mientras nos apoyan los compañeros con las cámaras, mostrando la asamblea que hay allá abajo mucha alegría, hoy ha habido que un ambiente de fiesta, conversatorio y también que nos muestren esta hermosísima vivienda. Vamos a darle la palabra a la familia y al vocero para que nos expliquen su experiencia. 43 millones de bolívares invertidos por el gobierno nacional y mucho amor y mucho esfuerzo por parte de los beneficiarios viviendo venezolanos a estas viviendas. Buenas tardes, presidente. Le habla José Arismendi, vocero del Poder Popular, vocero del Consejo Comunal, beneficiario también de estos bellos apartamentos, muy contento con el quinto aniversario de la gran misión vivienda. Es muy contento y de verdad una satisfacción y un honor poder conversar con usted y tener a estos compañeros, estos camaradas que nos acompañan en verdad el tren grande de la gran misión vivienda. Estamos, construimos, estamos en la construcción, culminamos 64 apartamentos, tenemos 64 apartamentos más con un avance del 50%. Estos espacios tienen espacios de biosalud, tenemos la consolidación, estamos preparando el terreno para la consolidación del espacio de la agricultura urbana. Tenemos también parques, caminerías, parques para los niños y todo lo que incluye un urbanismo digno pues con la verdadera avenida del Estado, del gobierno, de nuestro Comandante Supremo. Usted que sigue su legado, de verdad nos satisface que seamos, que habíamos obtenido estos logros. Un parto, como hablaba yo con la Vicepresidenta Isis, un parto en conjunto, porque de verdad el Poder Popular y el Estado haciendo la realidad estos sueños que decía el Comandante Chávez, los sueños del pueblo venezolano. Bueno, mi Comandante en Jefe, la Gran Misión Vivienda Venezuela, todos los jueves, desde su nacimiento, no le ha fallado a nuestro pueblo, entregando vivienda en todo el territorio nacional, constantemente, más de un millón de familias beneficiadas que hoy estamos en celebración. hoy en los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela hay festejos, festejos de amor, festejos de recordar al gigante, al ideólogo, de una Gran Misión reivindicadora en lo social, en lo económico. Por eso es que todos nosotros, todas las veces que sea necesario ir a las calles a defender la vivienda como un derecho que ya ha ganado nuestro pueblo, vamos a contar con nuestro pueblo en las calles. Para tener una idea, nosotros, en la Gran Misión Vivienda Venezuela hoy estamos cumpliendo cinco años y hemos entregado más de un millón de viviendas, millón 21 mil. Si hacemos una comparación con los gobiernos de la Cuarta República, que usted muy bien tiene los reportes que nosotros le hemos pasado, es imposible una reivindicación a nuestro pueblo en un mercado capitalista como el que quiere regresar la Asamblea Nacional. Nosotros en cinco años hemos construido un millón de viviendas. Ellos en 40 años llegaron a un millón 427 mil. Si nosotros hacemos en promedio nuestro avanzar, si dejamos 200 mil viviendas en esos 40 años, diríamos que estaríamos construyendo toda Venezuela de nuevo, 8 millones de viviendas y más. Ahorita llevamos un 14%. Eso es muy bien explicarlo a nuestro pueblo. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido una gran misión de esperanza. de esperanza y ya no pertenece, ya no pertenece al Ministerio de Vivienda, al órgano superior, ya pertenece a nuestro pueblo. Se ha arraigado en el corazón, en el alma de todos los venezolanos. Es la gran misión que vamos a defender para la construcción del socialismo en lo territorial. Y veníamos conversando con el gran arquitecto de la gran misión Vivienda Venezuela en la defensa de las leyes, unas leyes de protección, el diputado Ricardo Molina. Unas leyes que han sido diseñadas para proteger a nuestro pueblo. Leyes que nacieron de una emergencia, de una crisis, de allí vino el nacimiento, de allí parieron las ideas de la ley de refugios dignos. Y como jamás en la historia de nuestro país, todas esas familias fueron atendidas y están allí ubicadas en su desarrollo, atendidas por el gobierno bolivariano. La gran misión Vivienda Venezuela con su ley de emergencia de terreno y vivienda. La ley de régimen de propiedad, la ley de justiaprecio, fueron las leyes que junto con la ley del fondo Simón Bolívar permitieron una arquitectura perfecta para diseñar la gran misión Vivienda Venezuela y poder avanzar no sólo en el millón de viviendas, sino en las tres millones que tenemos como meta. La gran misión Vivienda Venezuela es una misión de esperanza, de amor, la vamos a defender en las calles, vamos a hacer las 500 mil viviendas. Que a Venezuela no le quepa la menor duda que nuestro compromiso es con el pueblo y ninguna asamblea por más conspiradora, por más apoyo internacional que tenga, nosotros vamos a doblegar, vamos a estar en las calles y quisiera darle la palabra al diputado Ricardo Molina para que nos dé también sus impresiones de esa arquitectura, de esas leyes y lo que está haciendo la Asamblea Nacional para conspirar en contra de nuestro pueblo. Bueno, un saludo fraterno, solidario, presidente y todos y todas quienes lo acompañan allá. Desde aquí nosotros estamos felices de ver que se sigue avanzando con pie firme, que ese sueño del comandante Chávez se sigue haciendo realidad pese a todas las dificultades y con las amenazas que a las que estamos sometidos ahora, lo que nosotros observamos, lo que sentimos en la calle es que hay cada vez más fuerza para seguir venciendo esas dificultades. Nosotros aquí, justamente en la Asamblea Popular que estamos sosteniendo con nuestro pueblo acá, hemos podido comentar algunas cosas. La primera, de manera reflexiva, el comandante Chávez hizo leyes para el pueblo, así como es la constitución, no es para grupos económicos, no es para sectores particulares, no es para transnacionales, no es para la banca, es para el pueblo. Estas leyes son para el pueblo y gracias a esas leyes que el comandante Chávez construyó de su puño y letra, fueron madrugadas, presidente, de nuestro comandante supremo, ideando estas leyes, discutiendo, perfeccionando, analizando, y ahora, con esas leyes, nosotros podemos permitir que nuestro pueblo ocupe terrenos que de otra manera era imposible, aquí en plena ciudad de Barquisimeto, pero en cualquiera de todas las ciudades de nuestro país, que antes le era negado el acceso a nuestro pueblo, gracias a esas leyes, hoy pueden asentarse en estos terrenos, gracias a esas leyes, el poder popular puede construir estos tremendos edificios, a un precio justo, en todo un proceso de formación, de lo que significa la construcción propiamente, con el apoyo de ingenieros, ingenieras, arquitectos, administradores, pero el poder popular se instruye, se forma, se entrena permanentemente para seguir construyendo, no le hizo falta una empresa constructora, ahora vienen a decirnos que no, que el pueblo no puede acceder a los terrenos en las ciudades, y que el pueblo no puede construir, sino que son las empresas constructoras, aquí se está demostrando que si pudimos, si podemos, y si vamos a seguir pudiendo, con las leyes del comandante Chávez, con el presidente Nicolás Maduro al frente, y con un pueblo cada vez más organizado, no hay posibilidad de retroceso, en esta materia, así como en muchas otras en las que se ha avanzado en revolución, nosotros podemos decir, llegamos al punto de irreversibilidad, de ahora en adelante ellos podrán promulgar todas las leyes que quieran, pero no le van a poder decir al pueblo, a los terrenos en las ciudades ustedes no pueden acceder más, no se lo van a poder decir, no le van a poder decir al pueblo, no tienes acceso al financiamiento, no se lo van a poder decir, no le van a poder decir al pueblo, tienes que contratar una empresa constructora para construir, ya nuestro pueblo sabe cómo hacerlo, así que, presidente, con la base sólida que nos dejó el comandante Chávez con la decisión de nuestro pueblo de seguir en revolución, con su valentía, con su firmeza, presidente, con su coraje, nosotros vamos a seguir avanzando, y en estos cinco años apenas, de la gran misión vivienda Venezuela se ha demostrado que cuando hay un proyecto bien planificado de integración entre el pueblo y el gobierno revolucionario, no hay otra sino que las cosas salgan bien, así que nosotros estamos muy felices, contentos de todo lo que se ha logrado hasta ahora en la gran misión vivienda Venezuela con el comandante Chávez, con usted al frente y con el pueblo, pero estamos más felices de que estamos seguros que vamos a seguir adelante, que vamos a seguir construyendo esta patria que todas y todos nos merecemos. Érica, en nombre de la revolución bolivariana, del legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro Moro, que está al frente de la gran misión vivienda de Venezuela, te hago entrega de la llave de tu hogar, acá la título de propiedad, esa vivienda es tuya y por instrucción al presidente Nicolás Maduro, te voy a dejar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley de régimen de propiedad, esta vivienda es tuya, aquí ninguna asamblea nacional de cuburguesa te va a quitar tu vivienda, felicidades Érica, aquí para que tú le des un mensaje a las familias que están hoy celebrando en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela. Buenas tardes, presidente, en nombre de las 128 familias que embarga este corazón de mi patria, así como lleva el gran nombre, quiero agradecerle en primera instancia por hacer de nuestro sueño una realidad, esto quiero que lo tome como una motivación, presidente, usted es un valiente, ha estado a cargo de un legado de un comandante que soñó esto hace cinco años y que hoy está en pleno proceso en ejecución sin detenerse como lo dijo el ministro y yo creo que no se va a poder detener porque hay un pueblo que está aquí que le apoya, que está con usted, siga adelante, tenga fuerza, perseverancia, constancia porque allí es donde está el éxito, presidente, y sobre todo siga llamando a la reconciliación, a la paz, que nosotros como pueblo desde aquí, desde abajo le vamos a estar apoyando y vamos a luchar por esto, nadie nos quita nada porque así nos lo dejó el comandante, así lo ha dado usted y así lo seguiremos cumpliendo porque para eso están estas herramientas que ustedes nos han dejado para aprender y para ejecutar como asambleas organizadas en este proceso porque hemos aprendido, nos hemos formado, hemos ejecutado esta construcción porque déjeme decirle que esto es una construcción, un modelo de autoconstrucción, es decir, que de la mano de ustedes y de la mano del pueblo, del poder popular, hemos fabricado esta estructura, esta bella estructura, sabemos que son 64 que están entregando hoy, pero mañana serán otros 64 y serán miles y miles de casas, como usted lo dijo en una cadena anterior, usted dijo vamos por los 1500 y no lo para nadie y yo apoyo eso, no estoy de acuerdo con ninguna ley que me quite lo que usted me ha dado conjuntamente con el presidente y que respeten mis derechos y que respeten mis deberes que yo cumpliré con la ley y cumpliré con mi país. Agradecida, presidente, a usted, a Dios y al comandante Chávez porque hoy puedo tener mi casa con todo, equipado, Venezuela, si se puede, crean, crean en los sueños, todo se hace realidad. Un saludo a todo el Ejecutivo, el Ejecutivo que está embargando esta gran misión vivienda, sigan adelante, no se detengan, ministra Isi, lo está haciendo muy bien y yo creo que esto es para soñar, pero para soñar viviendo y del buen vivir. Muchas gracias. Y para contrastar el trabajo de los diputados que andan conspirando, yo quiero darle la palabra a mi almiranta en jefa que ha estado recorriendo el estado Lara, que está con nosotros mi comandante en jefe y que nos dé también un balance de la jornada que ya está llevando a cabo en el día de hoy. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, mi comandante en jefe, aquí estamos acompañando a nuestro pueblo con esta alegría de recibir hoy su vivienda digna, su hogar para vivir viviendo, así como lo soñó nuestro comandante Chávez y que nosotros, los hijos y las hijas de Chávez estamos acompañándolo a usted en esta gran batalla. Yo lo he dicho, todos los jueves entregaremos vivienda aquí hasta el 2019 y después de más. Mi comandante en jefe, aquí estamos felices, vamos a picar la torta, vamos a celebrar porque la gran misión vivienda Venezuela llegó para quedarse para siempre. Así mismo es, qué felicidad, mantengan esa imagen, un abrazo a todas esas mujeres allá en Barquisimeto, en la Parroquia Unión, un aplauso desde aquí, a todos esos niños y niñas, a esa juventud. Mire, ahí no hay hombres, ¿dónde están los hombres? Los hombres están viendo por televisión en la casa. Saludo, qué felicidad entregarles estos apartamentos de 72 metros cuadrados. Fíjense ustedes, qué felicidad, hoy estamos entregando más de 5 mil hogares, hogares, 5 mil 586 hogares para nuestro pueblo en 11 estados de la República. Estos apartamentos tienen 72 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor y además lo más importante, nace una comunidad, la propia comunidad construyó con ilusión, con esperanza, soñando viviendo, como dijo Erika, soñando viviendo, iban soñando y iban viviendo, soñando y construyendo, esa es la revolución, soñar y hacer los sueños realidad con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Con la fe que tenemos inmensa, me gustaría compartir la pantalla por favor con los compañeros, verle rostro a ellos, a ellas, yo me alimento de tanto amor, por eso tengo una fuerza indestructible, Erika, mi fuerza es indestructible, somos un pueblo indestructible, y allí está, mire, la torta, qué sabrosa, ¿vale? Feliz cumpleaños, gran misión vivienda Venezuela, yo lo puse hoy en un Twitter que lancé, gracias Chávez, digamos, digamos, en toda la patria, en todos los hogares, gracias comandante Hugo Chávez, por tanto amor, amor, con amor se paga Chávez, y este pueblo te ama, donde esté, nuestro comandante querido, esta es tu obra, y nosotros, nuestra única misión de vida es continuar abriéndole camino a la obra de los libertadores, que es la bandera que Chávez trajo al siglo XXI, a la obra del comandante Hugo Chávez, bueno, hasta ahora, con esta lluviesita, esta tardecita que cae, provoca, ¿verdad? una tortita con un marroncito, un café con leche, sabrosa, pega, ¿no? Pega la gana, las ganas, perdón, allá tenemos, entonces, nos vamos del Estado Lara, un abrazo, mira a todos los niños, por favor, pon la imagen más grande del Estado Lara, yo quiero disfrutar la felicidad, disfrutemos la felicidad compartida, compartamos la felicidad para que la disfrutemos, allí están, niños y niñas que hoy tienen su hogar, y quién le construyó el hogar, el socialismo, la revolución de Chávez, la revolución bolivariana, qué belleza pues, ahí está, vamos a darle un saludo a los niños, un saludo a los niños, y a las niñas, que vivan los niños y las niñas, allá en Barquisimeto, una bulla, una despedida pues, cariñosa, con un abrazo, a las madres, aparecieron los hombres, mira, los hombres estaban cuidando a los niños, ahí están, mira, aparecieron, saludo, qué belleza pues, disfruten de sus hogares, y continuemos, miren, un dato que dio, es muy importante, yo lo voy a recalcar, cuántas viviendas, se construyeron en 40 años, y qué calidad de viviendas, porque las viviendas que se construyeron en 40 años, salvo en algunos momentos, cuando el Banco Obrero, y el INAVI, que es la clase obrera, presionó y construyó viviendas, yo conozco viviendas hechas por el INAVI, por el Banco Obrero, bien hechas, pero fue la excepción, de resto, en los últimos años, fíjense ustedes, la tasa de interés para crédito hipotecario llegó hasta el 100%, sólo el comandante Chávez y la Asamblea Nacional Revolucionaria puso la tasa de interés máxima en 6%, la máxima, para proteger al trabajador, a la clase media, eso a veces la gente lo olvida, porque la gente olvida lo bueno, increíble, eso lo hizo Chávez, lo hizo la revolución, y nosotros lo mantenemos, mira, si a mí me sacaran de la presidencia de la República, vendrían ellos, vendrían ellos corriendo, inmediatamente, a eliminar todas las leyes, y a poner la tasa de interés libre a 100, a 100, 150%, aquí nadie podría más nunca tener una vivienda, y vendrían a quitarle los terrenos, lo que dijo el general Quevedo, y dijo Erika también, ellos te quieren quitar tu vivienda, ellos te quieren quitar la vivienda que la revolución te dio, te quieren quitar los terrenos, la asamblea nacional, los denuncios, el señor Ramos Aluc, y el señor Julio Borges, mejor conocido como CJ, te quieren quitar tu vivienda, y tu terreno, y hay que luchar en las calles, y yo estoy aquí como un seguro, como el protector del pueblo, no le tengo miedo ni a CJ, ni a Ramos Aluc, ni a ninguna mafia inmobiliaria, no le tengo miedo caballero, mi fuerza es la fuerza del pueblo, y yo estoy aquí por la fuerza moral de ese pueblo, pero además te quieren quitar el derecho a la vivienda que estamos construyendo, nos falta entregar casi 500 mil viviendas, 475 mil viviendas este año, en esas 475 mil de este año, estás tú, mujer, estás tú, hombre, estás tú, joven venezolano, estás tú, abuela, estás tú, pensionado, estás tú, trabajador, estás tú, clase media, y en las 700 mil del próximo año, 2017, y en las 700 mil del 2018, está toda la familia venezolana, y te quieren quitar el derecho a tu vivienda, para que tú, para comprar un apartamento, necesites dólares, o necesites, un apartamento como este, ustedes que están más actualizados, un apartamento de 72 metros cuadrados como este, tres habitaciones, dos baños, una sala bonita, un comedor, ¿en cuánto se lo vende el capitalismo a ustedes, trabajadores? 30 millones de bolívares, más, dicen, me quedó corto, ah, Guerrero, vamos a ponerle 40, y con el salario que ustedes trabajan, ¿podrían? Solamente la gran misión vivienda, son los dos modelos, el capitalismo especulador, para el que la vivienda es una mercancía, y listo, y le pone el precio que le da la gana, y el socialismo para el que la vivienda es un derecho, humano, del niño, de la niña, de la familia, esa es la verdad verdadera, Jorge Rodríguez, esa es la verdad, así de sencillo, ahora, los números son, ¿cómo se puede decir? Elocuentes, dice nuestro psiquiatra, los números son elocuentes, para que tomen nota los periodistas, que están en estos momentos trabajando el fin de semana, y nuestro pueblo, fíjense ustedes, en 40 años de la Cuarta República, ellos construyeron 1.427.000 viviendas, el porcentaje de viviendas, para los trabajadores y la clase media, fue muy bajo, no llega al 30%, ¿verdad? la gran mayoría de las viviendas que se construyeron en los 80 y 90, era para inmobiliarias privadas, bueno, para quien pudiera comprarla, 40 años, un dato, 1.427.000, ustedes saben cuánto hemos construido en 16 años de revolución, 1.614.740 viviendas entregadas, llave en mano, ni una caja de fósforo hemos construido, y más del 80% de las viviendas que hemos construido, ha sido para los trabajadores y la clase media, mucho más, mucho más, ni una caja de fósforo, todas han sido viviendas de 60, 65, 70, 80 metros cuadrados, en urbanismo, tremendo esfuerzo que se ha hecho, ¿por qué? les digo, en la primera fase, de 1999 al 2010, el comandante Chávez, por distintos planes, construyó 593.000 viviendas, y en el 2010, desde el 2010, un día como hoy, con la fundación, de la gran misión vivienda, Venezuela, hemos construido, un millón 21.000, una guará diría uno, el comandante Chávez pudo entregar, en esos años tan difícil, porque fue en el 2011 que se enfermó, el comandante Chávez entregó, llave en mano, 346.000 viviendas, y ustedes saben cuántas viviendas he entregado yo, como presidente chavista, 674.000 viviendas, una guará, con guarimba, guerra económica, intenten magnicidio, acoso del imperialismo, a esto no lo va a decir nunca, la prensa burguesa, lo callan, por eso tengo que convocar, estas cadenas democratizadoras, de la verdad, son datos concretos, y además, la calidad de las viviendas, además le sumo, otros datos pues, se ha construido en 12.456 hectáreas de terreno, gracias a las leyes revolucionarias, porque si no, no hubiera sido posible, tipologías utilizadas, 73% unifamiliar, 3% tetrafamiliar, y 23% multifamiliar, se ha invertido, 48.543 toneladas de material, un récord mundial, 48.000 toneladas de material, ¿quién ha construido? Bueno, ha construido, casi un 40% del poder popular, y el resto, bueno, entes públicos, y el sector privado, también se ha incorporado, privados, 23% han construido, se ha invertido, en la gran misión vivienda Venezuela, anoten, saquen nota, sobre todo, los diputados malvados, y perversos, valga la redundancia de la derecha, valga la redundancia, cuando digo derecho, digo perverso, cuando digo perverso, digo derecha, 461 mil, 866 millones de bolívares, 461 mil, 866 millones de bolívares, y en dólares, 73 mil millones de dólares, ¿cómo te quedó el ojo, Ramos Alup? ¿Cómo te quedó el ojo, con tu misión maqueta, CJ? Perverso de derecha, valga la redundancia, CJ, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Tú qué dijiste, que tú eras una misión maqueta, y te burlaste de Chávez, y te burlaste del pueblo, ahí está, un millón, 21 mil hogares, si hubiera sido, imagínense, si en Venezuela hubiera gobernado, este partido de Julio Borges, desde 2011, 2011, hasta aquí, ¿cuántas viviendas hubiera construido? Ninguna, gobiernan Miranda, y no han construido una vivienda, yo les puedo decir, en Miranda hemos construido, y entregado, llave en mano, 114 mil viviendas, en cinco años, y este año vamos rumbo a las 150 mil, y en esos cinco años, ha sido gobernador, el vago, este vaguito, ustedes conocen al vago, el que se hizo el piling, el vago, el majunche pilero, ustedes saben cuántas viviendas ha construido, patria, que lo sepan pues, sobre todo la gente, de oposición, ni una, ni una, nosotros hemos construido, 114 mil, allí nuestro compañero, el viajago al frente, los obreros, los trabajadores, los ingenieros, y él solo se dedica, a, a, lo puedo decir en portugués, Fouder, a molestar, a sabotear, a hacer acuerdos secretos, con la criminalidad, para que los secuestros, todos los días, cuántos secuestros hay, en el estado Miranda, en el estado Miranda, el reinado del secuestro, y del crimen, la gente, cuando va a pasar por Chacao, por las Mercedes, por el latillo, bueno, van, con las luces prendidas, porque sabe, que es el terreno, porque las mafias, del secuestro en el país, están conectadas, con la gobernación, del estado Miranda, así es, bueno, es la verdad, y la verdad, algún día, se abrirá paso, en el estado Miranda, ustedes verán, es cuestión de tiempo, igualmente, otros datos importantes, de conocimiento público, la meta de este año, son 513 mil, con el trabajo, que vamos haciendo, bueno, vamos pariendo, para el segundo semestre, vamos a elevar, la cantidad, de viviendas concluidas, y entregadas, llave en mano, como fue el año pasado, llevamos un ritmo, parecido al año pasado, o sea, que vamos, a buen ritmo, a pesar de la guerra económica, de la caída, de los pesos petroleros, tenemos que cumplir, ministro Manuel Quevedo, compañero, general de la patria, igualmente, pónganme ahí, yo quiero, hablar, y ir, saludando, y viendo el rostro, a nuestro pueblo, en Ciudatiuna, y allá, en Barquisimeto, igualmente, otros datos, de interés, de mucha interés, se han entregado, títulos, a 652 mil, familias, miren, aquí tengo un dato, me quedé corto, me quedé corto, con un dato, allá está Aristóbulo, miren, en el Zulia, en la costa oriental del lago, Aristóbulo el Incansable, Isturias Almeida, no me está escuchando, porque está, mira, Aristóbulo no para, vale, bueno, fíjense ustedes, compañero, este, este, este gráfico, la gran misión, vivienda Venezuela, ustedes, trabajadoras, profesionales, trabajadores, ha atendido 85% de familias, con un solo salario, o sea, el 85% de un millón, 21 mil, viviendas, es familia, con un salario, en la familia, lo cual nos ha llevado, a reducir la pobreza, en una cifra récord, que cerró el año pasado, en 4.7, la pobreza crítica, la miseria, 4.7, dado que, bueno, la vivienda, uno de los componentes, más importantes, para medir la miseria, y la pobreza, el 10% de familia, son de dos salarios, y el 5% de familia, son de dos a tres salarios, bueno, ustedes saben, yo decidí incrementar, el número de viviendas, para 800, mi hogar, ya vamos a hablar de eso, cuando haga el pase al Zulia, ¿no? son datos, son datos muy, pero muy, importantes, que tenemos que ir, viendo, revisando, conociendo, aquí, Jorge Rodríguez, me da algunos datos, que ya vamos, a revisar, bueno, Barquisimeto, gracias, Barquisimeto, un saludo, y le pido, a nuestra señora, de la divina pastora, que bendiga nuestra patria, y que siga derramando, sus, amores, y luces de paz, sobre todo el pueblo, para que sigamos ganando, la paz, la patria, la independencia, la divina pastora, estoy pendiente, en estos días, voy a hacer, bueno, una perenigración, al tremendo, monumento, que le construí, a la divina pastora, junto al pueblo, junto al pueblo, de Barquisimeto, y bueno, junto al gobernador, que también puso, su aporte, a pesar de las diferencias, que ustedes saben, es evidente, con el gobernador, del estado Lara, así que le envío, un saludo, a la divina pastora, y le pido bendición, para el pueblo de Lara, mira que hermoso, el corazón, que me están haciendo, los niños, que hermoso, el corazón, que Dios bendiga, a nuestras niñas, que la divina pastora, le dé su manto de luz, a nuestros niños, bueno, vamos para el Fuerte Tiuna, allá tenemos Ciudad Tiuna, si en Barquisimeto, estamos viendo, viviendas construidas, por el Poder Popular, en Fuerte Tiuna, estamos viendo, el proyecto habitacional, urbanístico, más importante, que se haya construido, en Caracas, en 30 años, Ciudad Tiuna, construida, con colaboración, y convenio, con la República Popular, China, con China, fíjense ustedes, ¿no? Ese es el milagro, de la gran misión, vivienda Venezuela, el poder popular, en Marquisimeto, y ahora, nos vamos, a Ciudad Tiuna, para entregar, 151 viviendas, allá, en la parroquia, Coche, adelante, querido hermano, Daniel Aponte, 27 años, jefe de gobierno, de Caracas, adelante, ¿cómo está presidente? Un saludo para usted, aquí con aplausos, con alegría, con entusiasmo, lo recibimos, desde su ciudad, la ciudad Tiuna, la ciudad, del comandante Hugo Chávez, con mucho entusiasmo, y fe, porque sabemos, que usted, el hijo del comandante Chávez, sigue su legado, y sigue su ejemplo, aquí nos encontramos, en compañía, de una hermosa familia, compuesta, por la señora Diana, su hijo, Adrián, su hija danesca, y su suegra, la señora Zuli, que nos acompaña, Zulma, nos acompaña acá, junto a nosotros, igualmente, se encuentra, a mi lado, a mi lado derecho, nuestro general, viceministro Villarroel, igualmente, la fuerza armada nacional, bolivariana, como legado, el comandante Chávez, de la mano con su pueblo, la unión, cívico-militar, se encuentra, la autoridad única, de acá, de Ciudad Carí, de Ciudad Tiuna, igualmente, nuestro general, Zabarse, responsable, del CORE, del Distrito Capital. El día de hoy, señor presidente, queremos informar, que gracias a la revolución bolivariana, gracias a esta misión, que cumple cinco años, la niña consentida, de la revolución, gracias a esta constitución, que el pueblo bolivariano, se dio, y a nuestras leyes, que el comandante Hugo Chávez, y usted, han permitido, que este pueblo, siga teniendo beneficio, entregamos, 151 apartamentos, a 151 familias, que están, orgullosos, y orgullosas, de la revolución bolivariana, con este número, de 151 viviendas, hay un total, solo acá, en Ciudad Tiuna, este imponente urbanismo, construido, por la revolución bolivariana, más de 6.754 viviendas, en el distrito capital, solamente, en la revolución bolivariana, y a través de la gran misión, viviendo a Venezuela, ya hemos construido, gracias a la revolución, más de 90 mil viviendas, y este año, solo este año, a pesar de la guerra económica, a pesar del saboteo, permanente, de una asamblea, de comurguesa, que pretende, entorpecer el camino, de la revolución bolivariana, usted ha decidido, junto a su gobierno, y junto a su pueblo, que no nos detenemos, y este año, la ciudad de Caracas, va a construir, más de 14 mil viviendas, para los venezolanos, y las venezolanas, y es por eso, señor presidente, que yo quisiera, con su permiso, su autorización, darle el derecho de palabra, a una, a esta mujer, que viene de su parroquia, presidente, de la parroquia El Valle, que viene de allí, del barrio San Andrés, con su humilde familia, que hoy son dignificados, visibilizados, y protegidos, por el gobierno, chavista, que usted preside, y gracias a esta misión, que cumple, cinco añitos, yo quisiera, que fuese la compañera Diana, que nos pueda, contar un poco, cómo ha sido su experiencia, su vida, en este proyecto, de la gran misión vivienda, y así que, te damos el pase a ti, con su autorización, presidente, a nuestra querida hermana Diana, de la parroquia, El Valle de Caracas, y hoy está aquí, en su parroquia, vecina Coche, en el complejo Ciudatiún, adelante. Buenas, mi presidente, le mando un abrazo, un beso, se lo quería dar personalmente, pero bueno, le mando, el alma, el corazón, mire, primeramente, agradecida con Dios, que es el promotor, de todos nuestros sueños, este, gracias a él, estamos aquí, gracias a él, tenemos nuestra gran revolución, este sueño, que hoy se me hace a mi realidad, una madre, de dos niños, que siempre soñé con esto, este, mi presidente, eterno, Hugo Chávez Frías, gracias a él, hoy estamos hoy aquí, y es nuestro deber, como venezolanos, como compatriotas, no debemos de fallecer, debemos seguir en la lucha, yo creí, yo luché, y yo les digo al pueblo venezolano, que hoy tengo mi casa, para el buen vivir de mis hijos, y que mi casa no me la quita nadie, mi casa que me la está dando mi comandante, hoy es un día muy especial, que jamás olvidaré, hoy 30 de abril, son cinco años, de la gran misión vivienda, son cinco años, de tantos sueños, tantas ilusiones, de las personas, que no teníamos nada, porque, yo hoy veo, mire, todo esto es realidad, sigamos creyendo, sigamos luchando, le mando un abrazo, fuertísimo, le, le, yo tengo a Chávez, aquí en mi franela, pero realmente, lo llevo en mi corazón, y, oye, el ambiente que hay aquí, es que Chávez, está aquí con nosotros, muchas gracias, sigamos luchando, sigamos soñando, porque está en nuestras manos, continuar el legado, para que otras familias, le digo a otras madres, que sigamos en la lucha, que si vamos a poder, vamos a poder seguir con la revolución. Si señor presidente, bueno, es importante, le tenemos una sorpresa, muy bonita a usted, acá en este complejo, ciudad y una, se encuentra la señora Melania, una señora, que fue la primera, en recibir una vivienda digna, en la mano, de nuestro presidente, en el año 2011, y nos sentimos agradados, de que se encuentre compartiendo, con sus vecinos, y su vecina, de acá, de Ciudad Tuna, igualmente, a través, de la gran misión, viviendo a Venezuela, hoy no solo, le vamos a hacer, ahí está la señora Melania, que Dios la bendiga, la acompañe, y sigue a sus 85 años, nos dijo ahorita, a los que acaba de llegar, más chavista que nunca, y restiada con usted, señor presidente, Nicolás Maduro, y hoy vamos a hacer entrega de más, para que esta familia, no sea manipulada, usted lo ha dicho, señor presidente, y nosotros, lo ratificamos, el municipio libertador, allá un saludo, igualmente a nuestro alcalde, el distrito capital, es territorio de paz, y con nuestras leyes, aquí le estamos dejando, la ley de refugio digno, que fue la primera, para poder proteger a la familia, la ley especial, igualmente de las viviendas, de los terrenos, para garantizar, que los terrenos, no se lo llevara, la cámara inmobiliaria, que especula, con el beneficio de la vivienda, y la ley especial, de propiedad, que hoy, esta familia, está recibiendo su vivienda, pero también, está recibiendo su propiedad, y yo quiero, que conjunto, con su autorización, presidente, le vamos a retornar el pase, pero yo quisiera, que le entregáramos, con su autorización, la vivienda, a esta familia, si quiere más datos técnicos, que aquí tenemos, pero sobre todo, que usted pueda ver, con las imágenes de apoyo, cómo están, estas 151 familias, alegres, en fiesta, aquí está el grupo Madera, que vamos a tener ahorita, un rumbón, vamos a armar una rumba, con alegría, con tambores, con salsa, para celebrar, los 5 años, y los más de 100 años, que tendremos, con la misión, con presidente chavista, con presidente revolucionario, la Guardia Nacional Bolivariana, tomó el control, de Ciudad Iuna, más de 230 efectivos, custodiando, y así que le retornamos, usted el pase, si tiene, con su autorización, poder entregar la llave, a esta familia hermosa, que además, viene del valle, aquí acoche, a esta vivienda, que tiene 3 habitaciones, 2 baños, cocina, amoblada completamente, y lo más bonito, un hogar digno, y unos vecinos, que quieren hacer patria, y quieren hacer revolución, adelante presidente. Me da una gigantesca emoción, y una gigantesca alegría, ver a Melania, de 85 años, Melania, fue la primera mujer, que abrazó allá, al comandante Chávez, y fue la primera vivienda, de, este proyecto histórico, cuando Julio Borges, la llamaba, misión maqueta, Melania recibió su vivienda, mira, tuvo fe, y seguimos juntos, y fíjense como se, se van, complementando, las generaciones, ¿no? Aquí hay una mujer, bueno, madre soltera, recibiendo, su, vivienda, ¿no? Dilcia, perdón, Diana, Diana, con sus dos niños, una mujer joven también, treinta y pico de años, y recibe hoy, cinco años después, su vivienda, para vivir, tranquila, para vivir bien, mira, lo que ha dicho Diana, mi casa, no me la quita nadie, así es, tu casa, no te la quita nadie, y nuestra patria, no nos las quita nadie, porque la revolución, va a continuar, con el apoyo, y el amor, del pueblo, tienes razón, Diana, dale un beso, de mi parte, a tus hijos, a tu hija, y cuenta, con todo el apoyo, la gente de San Andrés, San Andrés, Tamarindo, El Loro, La Matanza, 19 de abril, todos esos barrios, mira, los conozco, callejón por callejón, calle por calle, en cada uno de esos, bueno, no hubo lugar, donde no fuera yo un matiné, o una rumba, un sábado a esta hora, yo de repente, me iba por una rumba, llegaba a las 12 de la noche, allá a casa de Arevalo, con Luisito, con Juan Arias, el que es ministro ahora, de industrias básicas, dejamos una rumba, un sábado como este, miren, ciudad yuna, de aquí salgo, para la rumba que tienen ustedes, para que bailemos un rato, y nos demos un abrazo de amor, y juntemos toda la energía, que tiene ese pueblo, así que procede, Daniel, a entregarle esta llave, a esta mujer, madre de estos dos niños, y a seguir nosotros, Daniel, tú, 27 años, tan joven, jefe de gobierno de Caracas, a seguir construyendo, todas las generaciones juntos, los más jóvenes, los menos jóvenes, y apoyando, y construyendo, esta patria, procede a entregar, esa llave, maravillosa, porque yo estoy de acuerdo con Diana, con ustedes ahí, cuando le den la llave, ahí está Chávez, llega Chávez, con la llave, con la llave, llega Chávez, tu vivienda, no te la va a quitar nadie, así es, adelante, no te la va a quitar nadie, así es, adelante, muchas gracias, presidente, aquí, en la unión cívico-militar, con la fuerza, de nuestro gigante, Hugo Chávez, y con el amor, de la patria, por usted, por la revolución, y por sus hogares, hago entrega, a estos cinco años, de la gran misión, vivienda Venezuela, a esta hermosa familia de Caracas, a una familia humilde, a una familia de fe y esperanza, un abrazo, un saludo final, a nuestro presidente, en la lucha, para la patria, que todos queremos, sí, gracias, presidente, yo misma le doy, soy la abuela de los niños, y estoy agradecida, no solamente, por usted, por haber hecho esto, con mi familia, con mis nietos, sino también, con las demás personas, y a todos los que han ayudado, señor presidente, eso solamente, lo hace usted, señor presidente, le agradezco, y siga adelante, ¡Viva la patria! ¡Vive y ya les sirve! ¡Gracias! Le devolvemos el pase, presidente, adelante. La Zulma, Diana, la mamá, y la nieta, con sus lentes, las dos estaban hablando, a la misma hora, al mismo segundo, perdón, en el mismo momento, que impresionante, bueno, ya saben, entregan las llaves, una rumba sana, y para allá vamos a Rumbia, a bailar la canción de Ray Barreto, indestructible, saludos a Ciudad Tiuna, que viva la gran misión, vivienda Venezuela. Y nos vamos de Caracas, venimos de Lara, nos vamos de Caracas, directo a la costa oriental del lago, allá está Aristóbulo, siempre eléctrico, don Aristóbulo, mejor conocido como el profe, con el comandante Francisco Javier, Arias Cárdenas, combatiente, valiente de todas las horas, saludo al Zulia, queridos hermanos, bueno, y estamos entregando, nada más y nada menos, que 500 viviendas mollejúas, allá en la costa oriental del lago, tremenda vivienda, tremendo urbanismo, un saludo a Aristóbulo, que no deja de mover la mano izquierda, formar lío, allá está Aristóbulo, ¿qué le pasa a Aristóbulo, vale? ¿Ah? Allá está Aristóbulo, mira en el cuadrito, se ríe, pero Aristóbulo, denle una moringa, que Aristóbulo está acelerado, allá está el alcalde Adriano Pereira, del municipio Simón Bolívar, y el jefe de familia Javier Castellano, vamos a entregar apartamentos muy, muy, pero muy hermosos, estos apartamentos son de 800 Mi Hogar, que es el programa que creó el comandante Chávez, que yo mantengo, para la clase media, ¿verdad? Que hay que incrementarlo, ya estamos en los planes para incrementar, vicepresidente Miguel Ángelos Pérez Abad, estamos en los planes para incrementar, inversión, participación, ¿no? Son tres habitaciones, dos baños, 62 metros cuadrados, un área de lavado, bueno, es una cosa espectacular, hermosa, yo quiero que Aristóbulo, el comandante gobernador Arias Cárdenas, y que todos los voceros del Poder Popular, que están allá, nos muestren, la belleza y la magnitud, de esta obra, solo posible, en revolución, solo posible, con el milagro, del socialismo bolivariano, adelante, vicepresidente ejecutivo, ¡Viva la patria! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva la costa oriental! Aquí estamos, en la costa oriental del estado Zulia, presidente Maduro, con la fuerza del pueblo, con el cariño del pueblo, con el amor y el calor del pueblo zuliano, presidente, desde la costa oriental, nos encontramos, nada más y nada menos, que en el municipio, Simón Bolívar, sector La Vaca, desde la famosa ciudad de Tiajuana, aquí nos encontramos, en este sector, en un complejo de vivienda, que solo es posible, en una revolución, cuando nosotros llegamos, presidente, bueno, antes de llegar, nos recibió, un pueblo, que quería escucharnos, y plantear sus problemas, quiero decirle, que nos inauguramos, con una tremenda asamblea, con el pueblo, antes de llegar acá, y luego, bueno, allí, asumimos unos compromisos, con ese pueblo, en nombre suyo, presidente, porque sé que si usted hubiese venido, hubiese hecho lo mismo que hice yo hoy, junto con Arias Cárdenas, y junto con el alcalde, y luego, llegamos a esta maravilla, este milagro, esos milagros, hechos por nuestro gigante, Hugo Chávez, y que ha completado, usted, siguiendo el legado, de nuestro comandante, se encuentra conmigo, el gobernador, comandante Arias Cárdenas, igualmente, Adrián Pereira, el alcalde del municipio, Simón Bolívar, todo el poder popular, lo que ve usted aquí arriba, es apenas una representación, de la vocería, del poder popular, consejos comunales, VCH, una mujer, pueblos indígenas, son, dos mil ciento sesenta apartamentos, que va a tener este complejo, Simón Bolívar, y nosotros, estamos, en este momento, entregando, quinientos, apartamentos, quinientos, de una ciudad hermosa, con sus avenidas, sus plazas, nosotros hicimos un recorrido, por todo este complejo, presidente, además, este complejo, tiene unas mil veinte casas, complementándose, con los dos mil y pico, de apartamentos, es una verdadera ciudad, presidente, y, de las mil veinte casas, falta por entregar, unas trescientos sesenta y dos casas, más, todos los apartamentos, en el recorrido, presidente, tuvimos una tremenda fiesta, que no ha terminado, después de, vamos a continuar nosotros, con nuestra fiesta, pero fíjese usted, presidente, develamos, un verdadero busto, de nuestro comandante, eterno Hugo Chávez, en una plaza Hugo Chávez, que fue inaugurada, con la alegría, de todo este pueblo, y en medio de Gaita, luego, hicimos un recorrido, y nos encontramos, con una gigantesca torta, de los cinco años, de la gran misión, vivienda Venezuela, ese milagro, de nuestro comandante, ahora vamos a entregar, los apartamentos, y tenemos, presidente, setecientos ochenta, títulos de tierra, que vamos a entregar, y allá están los compatriotas, en los torlos, esperándonos, vamos a entregar, ochocientos, títulos de propiedad, de un milagro, grandioso, que se llama, Ciudad Fajardo, en Lagunilla, un milagro, de nuestro comandante, Chávez, imagínese usted, presidente, la fiesta, Fabricio Ojeda, se llama ese complejo, de Lagunilla, ochocientos títulos, y setecientos ochenta, títulos de tierra, bueno, para nosotros, lo esperamos mucho, porque yo tiendo a encadenarme, presidente, y sería una falta de respeto, con usted, vamos a darle, la bienvenida, a esta familia, de nuestro pueblo, una familia hermosa, Javier Castellano, y su esposa, Lisette Narváez, con sus tres muchachos, Javier, Yara, y Zoe, bueno, hermanos, en nombre de nuestro comandante, Terno Hugo Chávez, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, que ha seguido con fidelidad, con lealtad, y con valentía, el legado de nuestra comandante, y ha hecho posible, que pueda, que el legado de nuestro presidente, se cumpla, le hago entrega, junto al gobernador, y al alcalde, de su llave, me gustaría, que le dieras un mensaje, a nuestro presidente, hermano, bueno, agradecido enormemente, nosotros tenemos ya, 11 años, en la lucha, de matrimonio, y, gracias, a la, a la misión, que comenzó, nuestro comandante, y ahora usted, presidente, que la continúa, y sabemos que va a durar, mucho tiempo más, para beneficiar, a muchas familias, que aún lo necesitan, bueno, le doy las gracias, enormemente, por más que todo, por mis hijos, que ya van a tener, donde estar tranquilos, pues, gracias. Gracias, Javier, Lisset, Lisset, míre de la cara, Lisset, felicidad. Gracias, vicepresidente. Mis primeras palabras, alentadoras, para este gran sector público, Misión Vivienda, organizada, por nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, quien en su lucha, por favorecer, a los desposeídos, del sector popular, perdón, nos ha dejado, este gran legado, que usted continúa, nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, quiero agradecerle, enormemente, porque hoy puedo decir, gracias a mi presidente Chávez, y a usted, que mis hijos, tienen una casa digna, donde poder vivir. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, Lisset, vamos a, que Arias Cárdenas, y el alcalde, en nombre de usted, presidente, y compatriotas del poder popular, le hagan entrega, a Lisset, ¿verdad? Y a Javier, de su título de propiedad, para aquellos que dicen, no entregan títulos, miren camarada, estamos entregando, 800 títulos de tierra, mira, entregamos la llave, y entregamos el título de propiedad, aquí está el compatriota, ahí lo tiene, Javier. Documento registrado, documento registrado, vicepresidente, en nombre del comandante Chávez, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, en presencia del vicepresidente ejecutivo, el título de tu vivienda digna, de la vivienda de este hogar, de este hogar profesional, es ingeniero industrial, el tocayo Javier, la Lisset, la esposa, está por graduarse ahora de ingeniera, pero ya es administradora, estudiante del Instituto Universitario de Cabima, felicitaciones, gracias presidente. Arias, ¿con cuántas casas llegamos? Yo te veo a ti, yo estaba compitiendo contigo cuando estaba en Alzuat, pero ya me vine, ya me pasaste, chico, ¿cuántas casas llevas tú aquí en Alzuat, con la misión vivienda? Llevamos 106.552 viviendas, entregadas, 33.335 en ejecución. Qué maravilla, pero mira, decirlo es una cosa y verlo es otra. A mí me gustaría que ustedes nos invitaran a pasar para que el presidente vea la casa por dentro. Bueno, vamos hermano, empiecen por picar la cinta, Arias. Los muchachos, los muchachos, los muchachos, dale en la cinta, papá. Vaya, cumpleaños feliz de la misión vivienda, pues, cumpleaños feliz de la misión vivienda, muchachos. cumpleaños feliz de la misión vivienda, cumpleaños de la misión vivienda, cumpleaños feliz de la misión vivienda. Bueno, vamos a mandarle al presidente para que, si el presidente quiere hacerle alguna pregunta a Lisset y a Javier, presidente, tiene usted la palabra. Se escuchaba muy bien el coro, cantando el cumpleaños, y el destacado barítono, Javier Arias Cárdenas, nuevo barítono. Saludo, muchas felicidades para esta familia, Linet, Javier, y sus tres hijos. Fíjense ustedes, entonces, una familia, bueno, de profesionales, ingenieros, en 800 mi hogar, con su vivienda ya. Estamos entregando estas 500 viviendas, en este urbanismo, ciudad Simón Bolívar 2. que, bueno, llena de felicidad, al pueblo, en la costa oriental del lago, y así en todo el sur. Fíjense ustedes, yo tengo aquí unos datos, tengo unos daticos aquí. Hemos construido en el sur, y en cinco años, 106 mil viviendas. Ustedes saben cuántas viviendas construyó Manuel Rosales, cuando fue gobernador. Ni una. El pueblo debe pensar eso. Y pudiéramos hablar, señor Manuel Rosales, que usted fue gobernador, y ahora su esposa es, alcaldesa de Maracaibo. Porque yo quiero que el pueblo, vaya sacando sus propias conclusiones. ¿No? Porque el pueblo nos exige mucho a nosotros, está bien. Y porque no le exige nada a ellos, porque ellos nada le dan. Ellos nada le dan a la patria. ¿Cuántas viviendas ha construido la alcaldesa de Maracaibo? Pregunto yo. Tiene esa alcaldía desde el año 2009. ¿Verdad? Una alcaldía fuerte. Maracaibo, es la ciudad más poblada del país. Ah, Jorge Rodríguez. ¿Cuántas viviendas ha construido tú? No me lo digas todavía aquí. Alcaldía con alcaldía. En Maracaibo, ustedes saben cuántas viviendas ha construido. Ninguna. Ni una. Dan unos créditos. Bueno, donde hacen negociados, con una ferretería, y engañan a la gente. Y después declaran, la memoria y cuenta, hicimos 6.000 viviendas. Mentira. Le dieron algunos materiales, que era lo que hacían en la Cuarta República. Darle algunos materiales, para que montara un ranchito, parapeteado, la política de la derecha es, en materia de vivienda, rancho por rancho. Y lo máximo que logran es, rancho parapeteado. No, no logran construir, una sola vivienda digna. Es la verdad, ¿vale? Hagamos comparación, de los dos sistemas, los dos modelos, los dos resultados. Así de sencillo, Jorge Rodríguez. Ya tienen la cifra, de cuántas construido en Caracas. Una ciudad, que es un poco más pequeña, que es Maracaibo. ¿Solo la alcaldía, cerca de Caracas? No, y toda la revolución en Caracas. En Caracas, la revolución ha construido 90.000. Y la alcaldía, solita, solita, ella, solita, más de 4.000. Pero ustedes saben que el alcalde de Caracas, es el rector, junto a Daniel Aponte, de toda la política de vivienda en Caracas. Por eso que hemos construido 90.000. Y así yo me podría ir. Por ejemplo, la alcaldía de Petare, la gobierna, la burguesía amarilla. ¿Cuántas viviendas ha construido Carlos Ocariz? Además de que no recoge basura, de que se le inunde el municipio, y no hace nada ya, ni aparece a decirle a la gente, aquí estoy. ¿Cuántas viviendas? Pregúntense ustedes, ¿vale? Porque es que esto no nos lo preguntamos. ¿Quieren que les diga la verdad? Ninguna. Y en su memoria y cuenta, declara no sé cuántas miles, de una platica que le da la gente, para que le haga algún parapeteo al rancho. Esa es la verdad. Nosotros tenemos la gran misión vivienda a Venezuela. Pero además tenemos la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Cuando llegamos a un barrio, a un urbanismo, a una comunidad, es hacer la cosa bien completa. Completa. Proteger a la gente. A quien hay que construir la vivienda nueva, se le construye. A quien hay que reparársela profunda, y dejarse la pepita, se le reconstruye también. Es la verdad. Son dos modelos. Un modelo humanista, profundamente cristiano, del socialismo bolivariano, y el modelo egoísta, capitalista, farsante, demagogo. Son los dos modelos. Ese es el comentario que yo quería hacer a nuestro amado pueblo del Zulia. Amado pueblo del Zulia. El pueblo lleno de sol, lleno de amor. Bueno, me despido del Zulia, y sigan ustedes disfrutando de esa fiesta. Hoy, ya van a ser casi las siete de la noche. Sigan disfrutando de la fiesta ya, con la familia castellano, Narváez, y con todas las familias que tenemos en el Zulia, y nos vamos directo al estado Monaga. Que viva el estado Zulia. Que viva la costa oriental del lago. Y que viva el general Rafael Urdaneta, general en jefe de la patria. Bueno, vamos entonces a Monagas. Monagas, Monagas, Monagas. Allá está, igualmente, vamos a entregar en el sector 4 de febrero, Parroca Las Cocuizas, municipio Maturín, en Monagas. Allá estamos, en Maturín. Allá está, Yelitza, Santaella. Vamos a entregar 31 viviendas también. Yo quiero que hagamos un esfuerzo técnico comunicacional para mostrarle a nuestro pueblo, a pesar de ser ya de noche, mostrarle, bueno, la hermosura que la gobernadora Yelitza Santaella le va a entregar a esta familia venezolana. Adelante, compañera Yelitza Santaella. Saludos, presidente, desde aquí, desde Monagas, la tierra de Juana Ramírez, la avanzadora. Aquí nos encontramos en el municipio Maturín, específicamente en la parroquia Las Cocuizas, en el sector 4 de febrero. Día de la dignidad, día de lucha, de batalla, día de despertar de los pueblos, día del comandante eterno, estimado presidente. Nos encontramos hoy entregando 122 viviendas en todo el estado de Monaga. pero en este sector, barrio adentro, comunidad adentro, allá donde está el pueblo humilde, este pueblo revolucionario, estamos entregando hoy en este sector 31 viviendas construidas por la misión Rivas, junto al poder popular, manos constructoras del pueblo. Y hay algo muy importante, presidente, la participación decidida de la mujer, hoy la mujer constructora, hoy la mujer que batalla, lucha y se ha incorporado a este sector. En tiempos de la Cuarta República, es bueno recordar, presidente, que en Monagas solo se construyeron 23.233 viviendas. A solo 5 años de la revolución de la vivienda, de la gran misión Vivienda Venezuela, se han construido al día de hoy 47.971 viviendas. Y quisiéramos invitar a nuestra invitada de honor, esta humilde mujer que tiene 5 hijos, que trabajó también en la construcción de su vivienda, Clariver, Malabé, quien hoy pues es asignada con esta vivienda, una vivienda para nuestro pueblo. Y no solo le vamos a entregar la llave en nombre de usted, presidente, que representa la revolución bolivariana, sino que además estamos entregando en el día de hoy su título de propiedad de vivienda. Solo es posible en revolución. Es decir, que hoy cuando cumple 5 años esta misión, nos faltan 35 años, presidente, para tener 40 años de revolución, y verá nuestro pueblo cuántas viviendas hemos de construir. te invitamos entonces, entregamos su título de propiedad para Venezuela, para ti. ¿Cómo te sientes hoy? Te invitamos a participar y a formar parte de tu vivienda. Adelante. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Bueno, imagínese, señora gobernadora, feliz. Bueno, señor presidente, ante todo, un saludo revolucionario, bueno, para darle las gracias por mi vivienda, así para que mis hijos tengan una calidad de vida mejor. porque yo viví en un rancho hace como 14 años más o menos, que gracias a la misión Riva y a la misión vivienda me tomaron en cuenta junto con mis hijos, mi esposo, bueno, gracias a Omar Faría que de verdad, gracias, gracias, de verdad, que no tengo tantas palabras para agradecérselo. Y gracias al comandante Chávez, el creador, ¿no?, de esta hermosa misión, misión que sigue desarrollando el presidente a pesar del sabotaje, a pesar de la guarimba, hoy nosotros seguimos dándole respuesta a nuestro pueblo noble y humilde, ¿qué le dirías tú hoy a los venezolanos, a las mujeres que te escuchan a través de este contacto con el presidente Nicolás Maduro? Bueno, yo le diría que sigan luchando, que sigan confiando que esto es un sueño que se hace realidad, de verdad, gracias, presidente, es la esperanza del pueblo y a usted presidente queremos decirle desde Monaga, Dios elige a sus mejores guerreros para las tempestades y usted es un guerrero y vamos a seguir avanzando junto a nuestro pueblo en revolución y los queremos invitar hoy a conocer esta hermosa casa de una mujer noble, humilde, de acá de 4 de febrero del estado Monagas que antes vivía en un ranchito y hoy gracias a la revolución tiene esta casa digna de 72 metros cuadrados, no son cajitas de fósforo como en el pasado, es una casa digna para nuestro pueblo y la seguimos desarrollando precisamente de la mano constructora del pueblo sabio de este pueblo humilde de este pueblo noble por eso es que estamos aquí junto a esta familia mira su hija mayor yo quisiera que esta joven esta joven le mandara un saludo presidente hola presidente buenas noches como esta yo soy Karen Nismarabé estudio tercer año en el parquecito le mando un saludo grande y muchas gracias por mi vivienda me siento feliz porque antes vivía en un rancho y gracias pues gracias a Chave y que viva Chave bueno el pase presidente si tiene alguna pregunta estamos acá pues en Monagas en Maturín saludo muchas gracias a Claribel esta mujer a su esposo Giovanni que está por allí a esta joven de 14 años Carleanis son cinco hijos cinco hijos que ahora van a tener su hogar una casa una casa 72 metros cuadrados ahí están ellos gracias gracias a quien a Chaves y a esta constitución que no nos las va a quitar nadie y tu vivienda Carleanis no te la va a quitar nadie y estas leyes cinco leyes maravillosas cristianas son cinco leyes que son hechas para la igualdad para la felicidad del pueblo no se las va a quitar nadie luchen hombres y mujeres del pueblo luchen 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 a ustedes que viven ya en la gran misión vivienda venezuela en los urbanismos y saben que los sueños se hacen realidad cinco años después podemos decir comandante Chávez ha valido la pena misión cumplida pero ahora es más grande la misión que nos falta por cumplir y para eso necesitamos trabajo y tiempo y amor para cumplir como hemos venido cumpliendo y llegar a la vivienda un millón quinientos mil este año y en el 2018 el 31 de diciembre del 2018 hacer una fiesta nacional podemos hacerla en la tarde con el favor de Dios para entregar la vivienda número tres millones lo vamos a lograr si se puede venezuela y necesito este apoyo necesito tiempo necesito amor para seguir trabajando por la patria así va a ser hombre y mujer de venezuela hombre y mujer de la patria gran misión vivienda venezuela una belleza verdaderamente pero hoy también hemos hecho fíjense ustedes cuatro pases para mostrar el primero el poder popular en barquísimeto la comunidad organizada la familia construyó sus edificios el segundo que hicimos ciudad tiuna lo construimos junto a los rusos y los chinos convenio internacional el tercero lo construimos en la costa oriental del lago quinientas viviendas bellísimas lo construimos con empresa privada en alianza ¿verdad? para la clase media y ahora estamos entregando tremendas casas 72 metros cuadrados construidos ¿por quién? por la misión Rivas felicitaciones misión Rivas órgano constructor miles de miles de viviendas han construido los vencedores de Rivas arriba la misión Rivas que viva la misión Rivas gracias misioneros misioneros y misioneras bueno un día feliz una tarde y una noche yo tengo algunos anuncios que hacer quiero en materia de la clase obrera quiero hacer los anuncios me pica la lengua por hacerlo para defender el salario para defender las pensiones me pica la lengua ya hemos cumplido el primer objetivo celebrar por lo alto con resultados concretos la vigencia la vida de la gran misión vivienda Venezuela pero hoy también se cumplen hace cuatro años comandante Chávez por ley habilitante le regaló para la historia a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras otro regalo de la revolución bolivariana otro derecho no es un regalo realmente corrijo desde el corazón del comandante se veía como un regalo pero es un derecho conquistado como lo dice la constitución los derechos son intangibles nadie se los podrá tocar la asamblea nacional de Ramos Alud y la burguesía está haciendo un proyecto con Fede Cámara y con Secomercio para derogar la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras lo denuncio alerta a la clase obrera alerta a los dirigentes sindicales alerta pueblo no han podido ni podrán la constitución es muy clara el pueblo es muy clara la clase obrera es muy clara yo le quiero agradecer a la clase obrera todo el apoyo mañana primero de mayo a la calle a marchar a cantar a defender la patria contra los ataques del imperialismo a defender la patria que hable que hable la voz verdadera del corazón de los trabajadores y de las trabajadoras y además nos vemos mañana vamos a estar en Caracas marchando vamos a marchar por toda Caracas y nos vemos clase obrera hoy no me pica la lengua por decir lo que voy a decir pero como ya ha sido bastante larga esta cadena voy a despedir la cadena que he hecho de democratización de la información y les voy a regalar este video maravilloso sobre los cuatro años de la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras día bendito viernes sábado 30 de abril que todo el pueblo continúe en su lucha y sigamos defendiendo el derecho a la vivienda el derecho al trabajo y el derecho a la vida hasta la victoria siempre venezuela que viva la gran misión vivienda venezuela que viva la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras nos quedamos en transmisión especial por venezolanas de televisión y los canales que quieran continuar conectados con la verdad de venezuela buenas noches aprobada por el comandante chávez viabilitante esta reforma le dio rango de ley a las reivindicaciones laborales que adelantaba la revolución bolivariana con el objetivo de poner fin a los atropellos de la burguesía no hubo antes nunca ley del trabajo como la llamaren que hubiese sido discutida debatida como ha sido discutida y debatida la nueva ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras por eso yo lo felicito y les agradezco muchísimo les agradezco muchísimo infinitamente este instrumento legal es considerado como el más avanzado del mundo por los beneficios que contempla la extensión del periodo prenatal y postnatal para las compañeras trabajadoras hasta las 20 semanas después del parto beneficios extensivos hasta el padre se reduce a 40 horas diurnas se reduce la jornada laboral se eliminan las tercerizaciones o la tercerización la normativa garantiza los derechos humanos y pone fin a la burocracia histórica enquistada en el modelo capitalista ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte buena jornada hemos tenido conexión con Zulia Caracas Monagas bueno Lara Occidente Noroccidente Oriente Centro del país hemos tenido una buena jornada saludos a todos los compatriotas que nos ven por Venezuela de televisión y nos escuchan por las radios comunitarias las radios revolucionarias y por todo el sistema de radio del país que se conecta con nuestra transmisión estábamos viendo un video recordando hace cuatro años exactamente un día de historia cuando el comandante Chávez promulgó la ley orgánica del trabajo ahí estábamos juntos estaba Osvaldo Vera recuerdo estaba el mismo vicepresidente Miguel Ángel Pérez Abad recuerdo que me tocó presidir esa comisión cuando el comandante Chávez se comprometió con la clase obrera a hacer una nueva ley orgánica y devolverle las prestaciones sociales a los trabajadores como se le devolvió salieron unos agoreros a decir cosas que la ley tal la ley orgánica del trabajo le devolvió las prestaciones sociales el derecho de antigüedad de cesantía y la estabilidad relativa fuerte sobre eso conozco bastante que nos había quitado el último gobierno de la cuarta república Fede Cámara nos lo quitó nos lo quitó la MUT aunque no se llamaban MUT se llamaban Fede Cámara entonces pero eran ellos eran los mismos nos quitaron todos los derechos derechos tan históricos me imagino que los viejos sindicalistas adecos que ya estaban fuera de esta vida se habrán revuelto allí en su tumba cuando la inefable CTV firmó el robo de las prestaciones sociales nunca se nos olvidará y hay que hacer conciencia de esto a los trabajadores jóvenes tenemos un sistema de prestaciones sociales perfecto el mejor sistema de prestaciones sociales que existe en el mundo que garantiza la estabilidad relativa sólida nuevo concepto Toñito Espinosa Prieto tomando tus conceptos de tus libros un saludo a Toñito Espinosa maestro constitucionalista laboralista y que además rescata los conceptos de cesantía protección para que la prestación social para proteger la cesantía y de antigüedad premiar la antigüedad premia la antigüedad en el trabajo que es la estabilidad y el esfuerzo del trabajo y protege la cesantía concepto que se ha construido durante años desde el derecho social surgido del movimiento obrero revolucionario de Alemania de Weismar desde el derecho social laboral revolucionario surgido de la revolución mexicana y la revolución bolivariana fundó un nuevo derecho social laboral en el mundo que bueno va teniendo sus impactos y mientras pase más el tiempo tendrá impactos más sólidos además protegió a la mujer a la mujer su derecho a crear vida al hombre también como padre a la familia eso es lo que quieren quitar ahora parte de lo que quieren quitar Fede Cámara o sea la Asamblea Nacional de Alup la Asamblea Nacional de Ramos Alup quiere decir de la burguesía de Fede Cámara protege el derecho a la adaptancia lo prioriza protege la jornada laboral pero también exige de los trabajadores grandes deberes para construir una economía productiva una economía sana que son los grandes temas que debemos seguir echando delante comprometiéndonos yo antes de hacer algunos anuncios quisiera compartir con el ministro del trabajo ministro de los trabajadores y las trabajadoras quisiera compartir si le acercan un micrófono por favor quisiera compartir eso es muy bien por ahí saluden quisiera compartir bueno los criterios de lo que fue la lucha hay todavía cosas pendientes como la tercerización hemos avanzado muchísimo pero están pendientes algunos temas de tercerización como esquema neoliberal es una de las cosas que quieren eliminar también para volver a tercerizar a trocha y mocha a los trabajadores venezolanos por favor a mí un comentario querido compañero osvaldo vera uno de los corredactores de la ley de los trabajadores y trabajadoras de hace cuatro años gracias presidente inolvidable ese día cuando el presidente Chávez nos dijo le había prometido a los trabajadores que ante el primero de mayo se iba a tener una nueva ley y vine especialmente del tratamiento que tenían para cumplir a los trabajadores nunca me fallen como yo nunca le he fallado palabras inolvidables que tenemos que siempre recordar y más allá de todos esos elementos yo recuerdo en medio de ese debate que teníamos la tercerización cuando nos planteaba como elemento fundamental que había que erradicar ese proceso de flexibilización que se había dado en la reforma del año 97 donde nos quitaron las prestaciones sociales donde flexibilizaron el trabajo donde el índice de desempleo se disparó en esa campaña que decían que si se permitía la eliminación del régimen se iba a incorporar nuevos trabajadores esa fue la campaña que desarrolló se desarrolló en la cuarta república porque se abarataba fundamentalmente la salida se abarató eso y bueno ahí lo que hubo fue una ola de despidos bien importante que llegó a más del 20% de despidos y es la comparación que tenemos que hacer en estos instantes en medio de la crisis en medio de las dificultades como hemos venido avanzando con ese concepto de inamovilidad garantizar el empleo que bueno tenemos récord en la cifra de mantener los niveles de trabajo lo que es precisamente como se ha aumentado el salario anualmente como se ha incorporado la seguridad social como un elemento clave fundamental como bueno y lo tenemos de comparar con Europa que en medio de la crisis que es lo que sucede cuál ha sido la política la flexibilización laboral el cambio incluso del movimiento sindical a veces que hemos conversado cómo negocian entre otras cosas mantener el empleo así me rebajen el salario es parte de un concepto cómo se pierde la vivienda así le aumenta en la jornada laboral a un nivel casi esclavo como es el trabajo en España y inmediatamente la pérdida de vivienda cuando salen a la calle los desahuciados entonces aquí hoy que estamos celebrando conmemorando esas dos fechas en una misma fecha dos elementos tan importantes la gran misión vivienda cuando le estamos garantizando incluso los trabajadores y las trabajadoras su vivienda su salario de tal manera que no nunca se nos puede olvidar a los que venimos de ese movimiento hemos trabajado y tú eres un militante de la clase obrera pero la clase obrera tiene que ser más para conocer la ley orgánica debería ser una tarea primordial de cada líder en cada centro de trabajo cada delegado sindical yo fui delegado sindical en el metro de Caracas varios años y luego fue directivo del sindicato y yo siempre me dedicaba pues en aquella época cuando Chávez sacaba un escrito sobre algún tema yo me iba a hablar con los trabajadores algunos trabajadores me veían raro y este es donde salió decían pero de repente escuchaban algo y algo le quedaba y después le entregaba su papelito con lo que había escrito el comandante Chávez y otro y otro y otro y hay compañeros yo me sorprende hay compañeros que eran trabajadores algunos eran mis jefes inmediatos y ellos eran muy antipolíticas bueno la mayoría del pueblo en ese momento era antipolítica odiaba la política y al congreso y a Adé y a Copé y eran muy antisindicalos antisindicalistas también porque estaba muy asociado a eso a la corrupción y con todo este trabajo después al pasar de los años cuando los vi en algunos estados del país viviendo en otros lugares ya y aquí en Caracas militantes de la revolución en un consejo comunal como dirigente por ahí vi unos compañeros del frente Miranda me sorprendieron porque yo decía pero si estos compañeros eran los que a veces más se molestaban me decían ya Maduro vale deja la voladera me decían algunos de pana pues porque después de las noches los viernes y sábados íbamos y una rumba juntos o algún sitio a refrescarnos pues como hacen los trabajadores nos refrescábamos un rato con algo frío pero siempre queda la conciencia estimular la conciencia el pensamiento la ley del trabajo la hemos difundido muy poco la constitución hay que difundirla y defenderla cada vez más mientras más las conozca el pueblo más la va a defender la constitución y cada ley fíjate que el pueblo ahora conoce más las leyes de vivienda hechas por el comandante Chávez es una de las tareas que yo le planteo a la clase obrera y mañana se lo voy a decir en la marcha en la marcha central hay que difundir los líderes las lideresas todos 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 por miles que tenemos difundir la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras conocerla es el primer paso para preparar la defensa en la calle de la ley frente al intento de ALUP y FEDECAMARA de destruir la ley orgánica de los trabajadores alerta 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 Osvaldo también dice una gran verdad en los años 90 nosotros nos decían las mismas mentiras que le dicen al pueblo en España mientras más se flexibilice el empleo sea más barato el despido más empleo va a haber y mejores salarios y fue al revés nos quitaron la ley del trabajo y hubo más desempleo votaban a la gente más fácil y los salarios los congelaron aquí hubo años en que la inflación superó el 100% y usted sabe cuánto fue el aumento del salario nada ustedes saben queridos compatriotas cuántas pensiones llegó a tener la cuarta república en su mejor momento 300 mil y no cobraban salario mínimo eran pensiones de hambre muchas veces era un tercio del salario mínimo nacional y si el salario mínimo nacional no subía que podía cobrar un pensionado y salían entonces a hacer colas interminables para ver si le pagaban y llegaban al banco y le decían no han depositado es la verdad es la verdad es otro tema que han agarrado para la demagogia esta gente y si protestaban ya saben la ballena y palo es así bueno los que somos un poco más mayorcitos yo todavía no tengo mi derecho a la pensión aunque ya he cotizado y sigo cotizando ya tengo las cotizaciones para mi pensión eso me da tranquilidad porque después que cumpla 60 años tengo por lo menos la pensión para vivir ya es algo importante mi pensioncita allí ¿verdad? y ya tengo ¿por qué tengo más cotizaciones Jorge Rodríguez? bueno porque siempre he trabajado y entonces ahí uno va cha 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 metiendo su cosita cha cha ningún dirigente de la derecha la gran mayoría tiene una cotización y los que la tienen ya Jorge Rodríguez contó sus únicas cotizaciones es con algunos de los cargos que han detentado esa es la verdad ahora luego nos dijeron cuando aprobamos la constitución que si poníamos todos los derechos laborales y sociales que colocamos que redactamos de puño y letra junto a Jesús Martínez Toñito Espinoza Prieto José Salamancán Ángel Rodríguez Osvaldo Vera ¿cómo se llamaba el compañero este que era de la CTV? este ¿te acuerdas? Moreno él que tenía el pelo negro que era del MEP bueno muchos compañeros los recordamos del Frente Constituyente de Trabajadores nos dijeron no esto va a ser inviable el país así es inviable el país del capital de la burguesía ese país si era inviable con derechos sociales porque ellos quieren gobernar a expensas de los derechos sociales de los trabajadores y de las mayorías ese es el método el modelo de sociedad de ellos gobernar y enriquecerse a expensas de la mayoría fíjense en España 21% de desamparo de paro desamparo porque están olvidados y sin cotar los 2.500.000 españoles y españolas que han salido al exterior si estuvieran dentro de España eso marcaría 35% por lo menos el desempleo en España y es el mismo cuento de Rajoy y de los rajados de toda esa gente de la oligarquía española ellos dicen no mientras más barato y el empleo sea más precario habrá más empleo mentira tiene el desempleo más grande de Europa 52% de la juventud no tiene no tiene dónde ir y se va al país no puede trabajar en nada en nada en nada una tragedia social vive España con el paro y el desamparo una tragedia social vive España miren la viga que tiene en su ojo y dejen de tratar de mirar la paja en el ojo ajeno medios de comunicación de España oligarquía española Rajoy y el PP miren la viga que tiene en su ojo 21% de desamparados 52% de jóvenes sin oportunidades de nada y 2 millones 500 mil que han huido han sido expulsados por el modelo económico capitalista salvaje que han impuesto en España solo para hablar de eso nosotros celebramos aquí la entrega de 1 millón 21 mil viviendas de 72 metros cuadrados a nuestro pueblo en España lloran que han desahuciado y han expulsado de su vivienda donde siempre vivieron a más de 500 mil familias para la calle y todavía se quedan con la deuda de la hipoteca valga el comentario porque precisamente donde se ha creado empleo es en el momento que más se ha protegido cuando el comandante Chávez firmó la ley orgánica dijeron no una locura no el empleo tiene que estar protegido y debe ser productivo el empleo tiene que estar bien remunerado ¿verdad? con calidad de empleo remunerado y protegido porque ¿cuál es la razón de ser de una sociedad de una economía? los seres humanos los trabajadores las trabajadoras o el capital ahí está por eso nos quieren imponer un modelo capitalista con la guerra económica y con todas estas guerras y amenazas que hay no podrán con nosotros no podrán con nosotros oligarcas ríndanse no podrán con nosotros nosotros tenemos el acero de los libertadores y de un pueblo que lucha y que no quiere más nunca en la vida regresar al tiempo del capitalismo neoliberal salvaje así que valga los comentarios sobre esta materia yo quiero anunciarle a la clase obrera venezolana en medio de esta guerra económica siempre buscando recursos y bueno siempre protegiendo ahora preventivamente el salario y el empleo haciendo una batalla que sé que es difícil lo sé ustedes lo saben mejor que yo sí pero yo lo sé y lo siento aquí nosotros hemos hecho 29 perdón nosotros hemos hecho 32 aumentos salariales y de pensiones durante estos 16 17 años de revolución y la cuarta república en todo su periodo de 40 años hizo 9 aumentos espurios miserables jamás ni nunca aquí se protegió el salario el empleo y menos las pensiones estamos en una guerra económica con una inflación inducida criminal con los CLAP saludo a los CLAP mi reconocimiento y felicitaciones estamos dando una batalla compleja pero vamos a recuperar el terreno de la misión alimentación para que haya seguridad soberanía y estabilidad en el abastecimiento de nuestro pueblo y bueno con todos los planes de producción agrícola agricultura urbana con todos los planes de los 15 motores vamos a ir estabilizando pero digo yo profundamente como obrero que soy mientras vamos logrando niveles de estabilidad con esta crisis económica con la guerra económica con la caída del petróleo a 20 tenemos que proteger el empleo su creación su calidad su estabilidad y tenemos que proteger el salario el cestatique y las pensiones ¿están de acuerdo conmigo? hay que protegerlo 32 aumentos no sé si tienes la cifra ahí comandante Chávez me dijo por allá por el 2010 Nicolás construye un sistema de protección permanente y periódico porque ya estaba viendo la guerra económica del salario yo tomando esa orientación y como avancé con mi experiencia como sindicalista como trabajador como luchador bueno yo lo he venido aplicando en el 2013 en el 2014 y ahora 2015 y 2016 para proteger el empleo su estabilidad y su calidad para proteger el salario para proteger el cestatique como instrumento de la familia para proteger las pensiones y ahora creer las tarjetas de las misiones y este año bueno yo he hecho todos los presupuestos hemos conseguido los recursos estamos entregando 300 mil tarjetas de la misión hogares de la patria 300 mil hogares y eso es un ingreso al hogar a los hogares que hemos censado como los de mayor pobreza en el tipo de pobreza que hay en Venezuela donde los pueblos el pueblo tiene derecho a la salud a la educación etcétera etcétera es una política social laboral de acompañamiento de solidaridad de protección del pueblo y en esa política la defensa del salario del ingreso es fundamental salario e ingreso el salario establecido en la constitución como salario mínimo se complementa además con ingreso el cestatique por lo menos los trabajadores que tienen contrato colectivo y hemos ido firmando todas las contrataciones colectivas a pesar de la guerra económica yo pudiera tener una razón como dijo Jorge Rodríguez ayer una buena excusa para decir no es real como vamos a firmar contrato si no es real pero si hay que parir a parir se ha dicho pues y parir pariendo y lo hacemos para proteger a nuestro pueblo vamos mira superando esta guerra terrible que esta gente va metiendo fíjense ustedes aquí está aquí está miren la curva ascendente de todos los aumentos salariales uno por uno que ha dado la revolución bolivariano año tras año fíjense ustedes ya el comandante Chávez lo que le estaba diciendo pasó del aumento anual único al aumento periódico entre el año yo como presidente de la república en el año 2013 me tocó dar tres aumentos salariales y son aumentos salariales además que tocan la tabla salarial de los trabajadores públicos la tabla toda la tabla y toca la tabla salarial de mis hermanos militares porque tenemos que ir mira cuidando la cosa con los contratos colectivos con los aumentos tabla salarial con el aumento del sextatic luego en el 2014 tomen nota para que ustedes también declaren di tres aumentos nuevamente el primero de enero el primero de mayo y luego el primero de diciembre ya la guerra económica estaba comenzando a crujir en el 2015 el año pasado estuve obligado por la arremetida oligárquica a dar cuatro aumentos salariales y empezó la política de aumentar los sextatiques se acuerdan que el sextatique era era la fracción hay que tener conciencia de esto ustedes tienen conciencia de esto verdad porque viven de lo que ganan era 0.5 de la unidad tributaria la unidad tributaria se ajusta todos los años y en el 2015 comencé a ajustar además el porcentaje de la unidad tributaria correspondiente al sextatique ¿para qué? para completar el salario integral el ingreso integral mínimo del trabajador que unido al otro trabajador es el ingreso de la familia porque el que gana y vive de su trabajo de un salario es para su familia fíjense ustedes yo di cuatro aumentos el año pasado y este año el primero de marzo di aumento del 20% sobre el salario mínimo y la tabla y subí subí el sextatique de 1.5% a 2.5% ¿verdad? integralmente significa búho el aumento que di en marzo 52% de lo que la gente ganaba el primero de enero y lo que la gente gana hoy es una guerra pues yo les estoy dando a ustedes misiles para que tengan y se defiendan frente a la guerra de los pelucones robando a la gente escondiendo los productos y poniéndole precios que le dé la gana mientras ganamos la guerra que es la guerra más dura y difícil pero la vamos a ganar entonces toda esta explicación es importante ampliarla compañero ampliarla yo diría que de los 32 aumentos de la revolución que hemos dado yo he dado humildemente como presidente chavista y obrero 3 6 10 11 en 3 años que no me han dejado un segundo yo no pido cuartel pero tampoco lo doy ni un segundo todo lo que le hicieron al comandante Chávez en 14 años a mi se han concentrado en 3 años ataque personal ataque político intento de magnicidio en varias oportunidades guerra económica guerra criminal guerra psicológica todo y aquí estoy mira más duro que nunca está maduro aquí estoy mira parado pues empinado frente a las dificultades dije que he dado 11 aumentos y hoy voy a decretar el aumento número 12 de mi gestión como presidente bolivariano chavista y revolucionario que complementa el aumento primero que ya di de este año 2015 el primero de marzo chaca la cuenta como dice chaca la cuenta quiere decir que el primero de enero enero la gente la gente los trabajadores tenían salario mínimo 9.649 y el sexta tique socialista como lo denomina la ley habilitante que yo emití lo colocaba en 6.750 bolívares empezandito el año 16.399 fue el inicio del año ¿verdad? yo di un aumento del 20% ¿verdad? en marzo y dije preventivo porque el ataque viene duro 20% y lo subí de 9.649 a 11.577 bolívares y el sexta tique lo subí de 1.5 a 2.5 quiere decir el número redondo subió de 6.750 bolívares a 13.275 bolívares y el ingreso llamado mínimo legal que es la suma del salario mínimo y el sexta tique subió a 24.852 bolívares eso incluye a millones de trabajadores y millones de trabajadoras sin contar a los que tienen contrato colectivo y reciben prima por hijo prima por tal prima por hermana etcétera y otra cosita por aquí otra cosita por allá le meten un préstamo a la caja de ahorro etcétera todos los los entramados que uno inventa para poder echar para adelante ustedes saben cuáles son yo era el primero que estaba en la puerta de la caja de ahorro el día que se vencía el crédito que ya había pagado tocando y metiendo la planilla porque con esos realitos bueno uno completaba cosas en aquella época no había lo que hoy tenemos las misiones las grandes misiones la protección del gobierno revolucionario quiere decir que hoy tenemos un ingreso mínimo legal de 24.852 bolívares yo voy a decretar el día de hoy un aumento del salario mínimo de las pensiones y de las tablas de los trabajadores públicos y de nuestros hermanos militares del 30% a partir del 1 de mayo de este año y voy a elevar la base de cálculo como lo estoy elevando del sexta tique de 2.5% de la unidad tributaria a 3.5% esto quiere decir que el aumento acumulado atención búho el aumento acumulado de este año para defender el salario frente a la guerra económica asciende a 105% el acumulado de este año y los trabajadores y trabajadoras deben pasar a ganar un salario mínimo nacional de 15.051 bolívares 15.000 bolívares los 51 será para tomarse una gota de un café una gota es gota compadre y el sexta tique les queda a usted familia pendiente de las mujeres pendiente y vista que dicen pendiente y vista de las mujeres sexta tique del marido yo cuando yo con el sexta tique Silvia mira dame el sexta tique y administra el sexta tique pendiente el sexta tique quedará en 18.585 bolívares y el ingreso integral en tiempos de guerra económica defendiendo preventivamente el salario hermanos y hermanas trabajadores quedará en 33.636 bolívares 105% de aumento en relación al salario en que empezamos en enero y mis hermanos y hermanas compatriotas pensionados tendrán su pensión fija 3.100.000 pensiones a 15.051 bolívares sobre ese tema mañana voy a hacer anuncios bueno complementarios pero quería adelantarme porque estuvimos todas estas semanas estudiando estudiando este tema bueno pendiente de todo del tema del guri pendiente de los motores petroquímicos hidrocarburos turísticos la inauguración de ayer pendiente de todo pero siempre miren en el trabajo compañeros pendiente de defender a marcos torres que la canalla se lo quiere tragar vivo con espini y todo la canalla ramojalú se lo quiere tragar ustedes verán si le entregamos a marcos torres a ramojalú jamás jamás general patriota siga para adelante yo para adelante y cuente con todo mi apoyo moral humano personal para que ustedes vean como odian a la fuerza armada esta gente el traidor de ismael garcía traidor te dije te conozco bien ismael garcía y se de las suciedades en que eres capaz de meterte por eso siempre te aparté a un lado porque sabías que tenías el espíritu de traidor respeta nuestra fuerza armada ramojalú odian a la fuerza armada porque saben que es la fuerza armada de bolívar son los hijos de chave que están listos para tomar un fusil para defender esta patria frente a imperialistas y amenazas lo saben no les tiembla el pulso para montarse encima de la ola de la patria correr los riesgos que haya que correr y salir invicto en las batallas que le toca dar así que pendiente de todo yo tenía esto aquí quería anunciarlo hoy en la noche lo anuncié hasta ahora porque sé que eso va a correr yo les dije ayer mira si lo anunciara hoy a las 10 de la mañana no lo sacan ustedes se dieron cuenta que yo tengo un grupo de historiadores que vamos a conversar algunos temas bien interesantes Mario Silva viene después Mario Silva pendiente Mario Silva pendiente y vista miren no lo sacan ayer inauguramos el sistema teleférico nuevo mucumbarín más grande del mundo no lo sacó nadie nada 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 como cualquier cosa pues porque ¿sabes qué? ellos quieren desmoralizarlos ustedes al pueblo a los trabajadores a la mujer a la familia quieren desmoralizarlo y además les da una envidia brutal les hierven las vísceras de envidia cuando ven que la patria avanza que hay éxito ustedes saben que se inaugura en un país ah si lo inaugura en otro país por aquí por allá ahí si lo saca CNN lo saca Fox News lo saca Rajoy TV ¿no? lo saca todo el mundo lo saca este, aquel las televisoras aquí no se inauguró en el país tal y sale el presidente tal así que no lo quiere nadie en su país por allá sale inauguró el teleférico más grande del mundo y lo sacan un año entero todos los días hasta que uno se aburre pues de verlo este aumento esta defensa del salario yo estoy seguro que va a correr por las redes que va a correr por las calles y mañana en la calle con la clase obrera vamos a comprometernos vamos a comprometernos algunos dicen dando y dando está bien yo les doy toda mi protección todo mi amor todo mi compromiso yo puedo decretar estos aumentos porque no tengo que llamar a Washington ni al Fondo Monetario Internacional ni a Fede Cámara a mi no me gobierna Fede Cámara ni me gobierna el embajador gringo aquí a mi me gobierna es la conciencia de un pueblo y un compromiso por eso yo puedo hacer esto esto no lo podría hacer ningún presidente aquí si en esta silla se sentara un pelucón de estos que dice que viene para callar cuestión de días se van a sentar aquí se van a sentar aquí ni que no hubiera patriotas y revolucionarios en este país se van a sentar aquí no saben que pueblo hay nos están subestimando nos están subestimando solo un presidente como Nicolás Maduro hijo de Chávez que no le tiene miedo a nadie que es un presidente independiente y obrero puede hacer esto defender las pensiones defender el salario defender el trabajo defender el estatique defender la familia venezolana en tiempos de guerra económica imagínense ustedes que un pelucón se sentara aquí llama a fondo monetario no es real lo llama el embajador gringo es mal ejemplo subir el salario llama el tipo de fe de cámara no vale nosotros no te pusimos ahí para que nos estés aumentando salario de nada apruebame la ley y la cosa que te dije así gobernaban aquí títeres manejados así por fe de cámara y por los multimillonarios de este país o miendo ¿ah? me da felicidad decirle al pueblo estas verdades porque son verdades que nosotros vivimos y el comandante Chávez nos quitó el velo nos quitó nos quitó el velo de la historia así que bueno aquí decreto este aumento que acumula el 105% del ingreso mínimo fundamental e integrado de los trabajadores de la patria y le digo alguien pudiera decir yo pudiera decir vamos a arroparnos hasta donde nos llegue la cobija pero yo siempre digo por mandato de conciencia vamos a tratar de alargar la cobija para arroparnos mejor y eso es lo que estoy haciendo con este aumento del 30% del salario mínimo de las pensiones y el aumento también del sexta tique del 2.5% al 3.5% globalmente si quieren un dato los periodistas este aumento el segundo aumento del año es del 35% del ingreso de los trabajadores pasamos de 24.852 bolívares con la suma del salario mínimo y el sexta tique a 33.636 bolívares 35% y el acumulado de este año 105% es una defensa preventiva ¿verdad? es curarnos en salud y así voy a seguir así voy a seguir nos vemos en julio nos vemos en agosto nos vemos en noviembre nos vemos en diciembre para seguir protegiendo el empleo las pensiones el salario y los sexta tique felicidades trabajadores y trabajadoras de la patria mañana en la calle a la marcha mañana hay una gran marcha en Caracas participen todos participen todos y todas bueno yo los espero para que marchemos un rato ¿ves? un rato y podamos compartir el trabajo ¿qué nos puede decir Miguel Ángel Pérez Abad vicepresidente de economía? ¿cómo impulsa esto los motores? ¿cómo fortalece este el mercado interno? la base de un país son sus trabajadores los empresarios también se incorporan a este tipo de participación que es la democratización de la riqueza real de un país ¿qué dice Miguel Ángel? bueno presidente primero el reconocimiento a los trabajadores y al gobierno revolucionario por esta importante acción que protege el poder adquisitivo de la familia venezolana y permite también mantener funcionando la economía nacional no hay duda de que ningún sistema productivo es sostenible en el mediano y en el largo plazo si la familia y los trabajadores no tienen poder de compra ¿qué va a hacer una empresa cuando produce si sus productos no pueden ser adquiridos? bueno sencillamente quiebra así que mantener en funcionamiento la rueda económica mejorar los niveles de ingresos de la familia venezolana proteger el salario de los trabajadores y trabajadoras como un norte efectivo de la revolución bolivariana es fundamental así mismo como digamos la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras generó y genera la más amplia protección para los trabajadores y las trabajadoras y reivindicó una serie de beneficios de compromisos sociales y muchos empresarios sobre todo quienes están adscritos a fe de cámara señalaban que la ley orgánica del trabajo iba a afectarle la economía que iban a quebrar las empresas ha sido todo lo contrario mientras mayor sea el poder adquisitivo mientras mayor cantidad de recursos tengan los trabajadores y trabajadores del país la economía funciona mejor manteniendo así algo que es muy importante que son los niveles de consumo interno Venezuela es uno de los mercados más importantes de la región y ha sido por la protección del salario de los trabajadores ha sido porque el gobierno ha venido atendiendo atendiendo las necesidades de ingresos de la familia venezolana para poder mantener los niveles digamos productivos del país así que es fundamental preservar el nivel de ingresos para que nuestra economía los motores de la economía nacional la agenda económica bolivariana que está haciendo grandes esfuerzos de reanimación productiva puedan en efecto tener el alcance necesario bueno así tenemos que ir a la revolución tributaria marco miguelangelo todos los ministros vicepresidente de planificación las ideas que ya hemos hablado la revolución tributaria para que los tributos en dólares y en bolívares ya vayan arrojando bueno conjunto de de recursos extraordinarios para seguir invirtiendo en salud barrio adentro 100% en vivienda 500 mil viviendas en educación pública gratuita de calidad desde el niño de los simoncitos primaria secundaria hasta educación universitaria para seguir invirtiendo en turismo nacional el derecho a la recreación para seguir invirtiendo en los clap 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 va sonando clap 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 y corre por aquí y corre por allá y se desespera la oligarquía ah Jorge tú quieres ver por qué se desespera la oligarquía yo te puedo mostrar Jorge ya vamos a hablar del tema de la firma pendiente le estamos ganando en sintonía sábado sensacional 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 fue lo que dijo esta mujer hermosa y todas las mujeres que hoy hablaron en los clap tenemos que aumentar la capacidad productiva y distributiva yo llamo a todo el sector privado a incorporarse a partir de esta semana en los clap coordinen con el vicepresidente de economía Miguel Ángelo don Miguel Ángelo coordinen con el ministro de alimentación en funciones super ratificado Marcos Torres el super ratificado quisieron convertirlo en el censurado y se convirtió en el super ratificado el pueblo lo ratificó en la calle ¿no? bueno yo invito a todos los sectores privados distribuidores productores y distribuidores todos quieren trabajar todos hay una excepción por aquí y una excepción por allá que ni te voy a ignorar ¿oíste? excepción ni te voy a ignorar si sigues así ya sabes que te toca cuyo si terminas preso señor excepción ¿sabes qué? no te tengo miedo me importa un bledo que salgan los oligarcas del mundo a defenderte en el momento señor excepción no digo más no maraba nadie vamos a ver quién brinca quién patalea pero yo hago un llamado a mí me alegra mucho en los motores los 15 motores de la agenda económica bolivariana sentarme a trabajar y a cumplir la palabra acordada con el sector automotriz farmacéutico con el sector petroquímico de hidrocarburos de industria agroindustria agrícola con todos nos sentamos a hablar tenemos diferencias está bien y bueno discutimos nos ponemos de acuerdo en los puntos que haya que avanzar en el plan de la patria en la agenda económica y todos quieren trabajar llamen ustedes ya 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 el lunes tempranero a todos los distribuidores y productores de este país a todos quizá los pueden llamar por partes por regiones del país y díganle aquí están los CLAP los CLAP necesitan su apoyo los CLAP son una maravilla un milagro una revolución hay CLAP territoriales casa por casa y hay CLAP obreros como lo voy a explicar mañana los comités locales de abastecimiento y producción la clase obrera en sus centros de trabajo tiene que organizar sus CLAP para producir y para abastecerse el mercal obrero aquel ha funcionado regular son unas veces sí otras veces no y a veces ha funcionado unas veces no y otras veces tampoco dos creaciones de hace años ahorita que le estamos viendo el queso a la tostada mercal casa por casa no lo cree hace tres años mercal obrero no lo cree hace tres años a veces no no se ve la idea y seguimos nosotros haciendo lo mismo jugando al capitalismo cuando vemos el socialismo es el rostro de esta mujer de esta conciencia yo le hago un llamado a todos pendientes a los líderes a los líderes que me estén viendo nacionales regionales locales internacionales de base todos los que nos estén viendo miren esta belleza de los CLAP porque la desesperación de la derecha para buscar un golpe de estado profundizar la guerra económica y enloquecerse en la calle porque Jorge Rodríguez quiere verlo por esto que está pasando en la calle quiero compartir con ustedes bueno un mensaje que me envió la señora Elba Ramírez madre de familia ama de casa que estaba con Marcos Torres en Barcelona estado en en los CLAP en el Mercal casa por casa con los comités locales de abastecimiento y producción como este testimonio que vamos a ver está lleno el país la conciencia y la fuerza creciente de un pueblo que está decidido a vencer la guerra económica vamos a verlo adelante video para evitar el bachaqueo porque el bachaqueo está acabando con el pueblo porque entonces las personas hay personas que dicen no que Maduro Maduro está haciendo lo imposible por lograr que todo su pueblo tenga su comida y que le llegue a tiempo entonces queremos ¿verdad? darle por lo menos llegarle al corazón de los bachakeros que se vean ellos mutuamente que somos pueblo ¿cómo es posible que entre ellos mismos nos estén quitando la comida de la boca cuántas madres con cuántos niños tienen? que piensen en ellos y en su familia que se dejen de eso sinvergüenzura porque esto es una sinvergüenzura para no decir otra cosa porque se podría decir muchas cosas pero para ponerlo más sencillo sinvergüenzura entonces ¿qué vamos a hacer aquí? tenemos que seguir luchando por nuestra patria Venezuela no permitamos que caigamos en manos los gringos porque los gringos los que vienen aquí para nosotros patearnos y una dictadura pero entonces quieren cobrarnos lo que el gobierno nos dio si hemos ganado esto con lucha hemos perdido a nuestro líder máximo que fue Chávez entonces no podemos permitir que los gringos vengan a quitarnos y a derrotarnos a nosotros nosotros somos gente patriota somos gente patriota y esto lo vamos a defender a capa y espada y no voy a decir rodilla en tierra porque con rodilla en tierra yo no me arrodillo y me arrodillo a Cristo pero tenemos que tener un paso de vencedores para adelante que vamos para allá y con otro presidente maduro de corazón presidente maduro no afloje que usted tiene aquí hombres y mujeres que lo acompañan acordémonos de Chávez cuando nos decía Bolívar dio su vida por nosotros la dio él y todos los patriotas que han muerto por nosotros más de 500 años vamos a seguir permitiendo que nos pisoteen ya está bueno de los gringos está bueno usted nada más hable que su pueblo de Lebo y qué es lo que usted quiere decir más nada y cuente con ello gracias mujer por tu conciencia por ese diario batallar y gracias a los comités locales de abastecimiento y producción necesito el dato de cuántos comités locales CLAP llevamos a la hora de hoy sábado 30 de abril no actualízalo bien actualízalo actualízalo bien la actualización ya saben que jueves, viernes y sábado que viene empezamos la certificación inscripción y verificación de todos los CLAP ahí está la conciencia popular de resistencia de lucha de batalla ahí está la conciencia de un pueblo que está curtido en la batalla en las bases en su comunidad y los comités de lucha los comités locales de abastecimiento y producción tienen que fortalecerse fortalecerse en todos los sentidos en su relación humana solidaria porque no solamente estamos en esta primera fase para llevar una base sólida de alimentación y servicios a la casa no solamente eso ya la gente empezó a sacar su carnet para identificar Marcos Torres yo vi los carnet que están sacando los consejos comunales y los CLAP vamos a la fase luego de la certificación uno por uno vamos a la fase para entregar la tarjeta de abastecimiento seguro a mi se me malinterpretó en la reunión con los CLAP el miércoles y me di cuenta fue después que me fui de la reunión cuando yo dije se le entregará la tarjeta de abastecimiento seguro es distinto a la tarjeta de las misiones de la gran misión hogares de la patria la tarjeta es el carnet que ustedes están sacando mujer ¿eh? CLAP número uno CLAP número dos CLAP número tres todos los CLAP deben ir entonces punto y círculo el CLAP mío atiende cuatrocientas familias el CLAP de Ricardo quinienta el CLAP de Osvaldo doscientos cincuenta el CLAP de Marco cien bueno esos son cien compatriotas que entran a ser certificados verificados y se le entrega su tarjeta de abastecimiento seguro para que tenga acceso a los bienes y servicios y no lo bachaquee nadie vamos pero estoy seguro del búho que está trabajando hoy como camarógrafo principal ¿no? por eso que es algo también aspectado yo estoy seguro que el búho donde vive bueno ahí las doscientas cincuenta familias trescientas que viven ahí bueno con su tarjeta en el momento en la segunda fase de los CLAP irá a su mercado a su pedeval a su lugar donde va a comprar consigue su producto bueno quincenalmente como lo hace y no va a bachaquear a sus vecinos y los bachaqueros se van a encontrar como bachaco sin antena y tienen que entrar por el aro va a quedar como bachaco sin antena es un proceso hermano pido la máxima disciplina la máxima unidad de acción la máxima efectividad y el máximo apego a la conciencia y la moral de este pueblo como esta mujer elba ramírez así como elba ramírez hay miles de miles de mujeres y de hombres y de jóvenes que están en los CLAP y debemos ir consolidando los CLAP consolidando esto es una maravilla por eso Jorge Rodríguez es la desesperación histérica de Ramos Alup y de los Ramos Alucitos de Capriles Alup de Borges Alup de Rosales Alup etcétera de los Alup ellos son los Alup todos son todos son caimanes del mismo caño caballero todos ellos representan el pasado lo perverso y en el presente la incapacidad el golpismo la guerra económica ellos son los jinetes de la destrucción y el apocalipsis ellos son y nosotros somos el ejército de la luz los guerreros de la luz por eso es que ya actualizaron los datos los mandaron a buscar al puesto de comando presidencial por eso se desesperan y por eso yo ayer invité hoy a Jorge Rodríguez porque teníamos la jornada aquí en Caracas yo designé ayer pendiente y vista estamos ganando el asado sensacional en los números yo designé ayer al doctor Jorge Rodríguez y una comisión integrada por todos los partidos del gran polo patriótico todos están convocados una comisión integrada por el comité nacional promotor de puertas abiertas del gran polo patriótico y por algunos asesores jurídicos donde he convocado a Hernán Iscarra constitucionalista y a la doctora Elsie Rosales constitucionalista este comité además va a ser coordinado por el doctor Jorge Rodríguez hoy hubo unas declaraciones medio locas pues de alguna gente de la oposición o sea yo no tengo derecho a defenderme prácticamente bueno me dicen que me quede callado que me amarre las manos y listo no estás loco yo voy a defender al pueblo yo me voy a defender aquí no van a meter gato por liebre aquí se tiene que cumplir el reglamento y todos los pasos para ver si llegamos a un referéndum revocatorio el referéndum revocatorio no es una obligación es una opción que debe cumplir con la constitución con la ley y con el reglamento vamos a ponernos claros nadie va a imponerle al país a través del golpe la violencia y nuevos muertos a través de Guarimba un chantaje nacional ni internacional no mientras más chantaje me pongo más becerro vamos a ponernos más becerro duro nos ponemos si vienen con el chantaje más duro nos ponemos nadie va a imponer el chantaje de violencia al país por eso dije con Bolívar dije con Bolívar en su carta atención hermanos en su carta Santander del 16 de agosto de 1821 digo con Bolívar creo que antes de verme con usted ya habrá noticias de paz 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 más como todo se puede hacer Jorge Rodríguez es preciso prepararse para la guerra a fin de darle una buena base a la paz es preciso prepararse para vencer la guerra no convencional la guerra criminal los asaltos al CNE para darle una buena base a la paz a buen entendedor pocas palabras así que el referéndum que pretende ser revocatorio y que alimentan con odio contra este humilde obrero trabajador es una opción no es una obligación no aquí la única obligación es en diciembre 2018 elección presidencial es la única obligación que tenemos es la única de resto todo lo demás es una opción que tiene que cumplir con la constitución con las leyes ¿verdad? y yo tengo derecho a la defensa o no me defiendo por eso he designado una comisión y le he entregado poderes absolutos al doctor Jorge Rodríguez para que vaya al Consejo Nacional Electoral y se presente como el equipo de mis defensores y defensoras que son los defensores y defensoras del pueblo y vayan a ver la lista completa y una por una las firmas que consignen la derecha porque es una derecha fraudulenta tramposa perversa y malvada valga la redundancia cuando digo derecha digo malvada cuando digo malvada digo derecha primer paso el CNE tiene un reglamento nadie lo va a burlar con violencia me planto caballero ante los alub que estén por allí buscando violencia después se verá una vez que se revise la lista completa nombre por nombre que es público eso no es secreto son listas públicas porque una solicitud pública es una solicitud pública y como robaron listas enteras la vez pasada se acuerdan vaciaban completico nóminas obligaban a trabajadores de empresas privadas a firmar después el CNE revisará y tiene un mecanismo para que venga cada quien a revisar su huella dactilar su firma y ponga en el aparatico este ¿cómo se llama? en el carta huella y entonces el CNE dirá ¿ha sido cumplido o no se ha cumplido el primer paso para iniciar la solicitud posible a un referéndum? ¿verdad? si dijera que sí bien en paz si dijera que no bien en paz mi destino está escrito si no estuviera escrito yo no fuera presidente de la república porque un humilde hombre que nació aquí de un hogar de una mujer y un hombre trabajador en esta Caracas que le tocó correr por los barrios y ser trabajador si no estuviera escrito mi destino yo no hubiera sido jamás ni diputado ni constituyente ni presidente de la asamblea ni canciller ni hubiera estado al lado del gigante de América Hugo Chávez ni fuera presidente de Venezuela no lo fuera porque ni soy un ambicioso ni soy un multimillonario ni me pusieron los gringos aquí carajo aquí me puso un pueblo y aquí me dejó Chávez y aquí voy a continuar gobernando para todo el pueblo así de sencillo no le temo a ninguna prueba sépanlo bien no le temo a ninguna prueba que me toque en la vida no le temo a ningún sacrificio que me toque en la vida yo ya viví y lo que me queda de aquí hasta que cumpla 100 años que los voy a cumplir y va a haber una fiesta aquí en Miraflores de quien sea presidente entonces o presidenta estoy seguro yo ya lo vi yo fui al futuro y lo vi no hay un poco de maquinitas ahora que uno va para todos lados lo que me queda de vida me queda es solo y exclusivamente para dedicarlo a la felicidad del pueblo para hacer realidad los sueños de Hugo Chávez y que mis ojos sean los ojos de Chávez que vean realizado su sueño eso es único y exclusivamente lo que me queda de vida oligarcas yo no les tengo miedo Ramos Aluc ni a ti ni a mil como tú Ramos Aluc sépalo y las pruebas que vengan vienen pero vienen en paz ilegales si pasan esa prueba mi defensor y protector Jorge Rodríguez bueno el CNE si pasa la prueba esta convocará de acuerdo al reglamento un proceso de recolección de firmas como le toque yo no me meto allí me dicen que en el reglamento se establece mecanismos legales de registro y verificación de la firma con cartagüeyas una foto algunas cosas me dicen después vendrá el proceso de verificación si pasan esa prueba vamos al referéndum cuando sea como diga el poder electoral el referéndum es una opción no una obligación nos vemos las caras pues otra vez sería Santa Inés en el bendito día que eso se fijara y yo estoy preparado porque mi suerte está echada mi destino está en manos de este pueblo y el pueblo no me va a dejar solo ese pueblo no me va a fallar las primeras que van a salir son las mujeres y se van a llevar sus hijos y se van a llevar sus maridos y se van a llevar a sus abuelos a sus tíos a sus primos ustedes verán quieren ver la historia grande la verán tranquilito ahora Jorge Rodríguez protector echen la vención ahora si el CNE dice no se han cumplido con las firmas necesarias amén y el que salga a quemar este país bueno tenemos que prepararnos como dice Bolívar tenemos que prepararnos para capturarlo y que pague con la justicia así Rajoy diga lo que diga desde España porque a nosotros no nos gobiernan las cortes de España ni Rajoy hace 200 años los echamos a plomo de aquí a plomo Rajoy para que lo sepáis sin nadie te lo ha explicado te voy a mandar unos libros sobre la historia gloriosa de Venezuela Rajoy prepáraselos al azar con una nota quizás Rajoy por su ignorancia no sabe que existió un Simón Bolívar un Antonio José de Sucre que los sacaron a bayoneta limpia de Junín de Ayacucho de Boyacá de Pichincha de Carabobo si protector no cumple los requisitos en cualquier paso no va esa es mi posición y tomen moringa con manzanilla los que están azorados y desesperados y los que se meten algunas sustancias extrañas en el cuerpo como el diputado este que no puede justificar los millones que maneja de acuerdo a las pruebas que se han presentado públicamente y que seguramente el Ministerio Público irá a evaluar así que eso era importante ¿por qué se desesperan? vayan poco a poco si ganaron la Asamblea Nacional y mira el desastre que han cometido la Asamblea Nacional tiene el 75% de rechazo del país en apenas tres meses tremenda obra Ramos Alú te la estás comiendo y te sigue así sigue aconsejado con lo que se la pasan contigo en los restaurantes esto que tú vives todos los días donde almuerzas y cenas Ramos Alú allí en esos restaurantes no te la pasas con los muchachitos te la pasas eso ahí sigue con esos consejos ¿viste? bueno Jorge Rodríguez ¿qué tanto han avanzado? ¿cómo han avanzado? ¿qué me puedes contar de todos los análisis legales constitucionales de esta lucha que bueno a mí me emociona darla porque estas son las pruebas que demuestran si somos o no somos Jorge Rodríguez Gómez en primer lugar presidente hay que decir que usted no solamente tiene el derecho sino la obligación de respetar y hacer respetar la constitución de la revolución de la República Bolivariana de Venezuela en la oportunidad en que se activó el mecanismo referendario en el año 2004 los sectores de la derecha que solicitaron el referendo cometieron un fraude masivo a la normativa y a la ley y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela miles millones de firmas que fueron recaudadas por estos sectores de la derecha eran imposibles de ser verificadas porque recurrieron a las firmas planas recurrieron a el vaciado de nóminas de bancos de nóminas de grandes corporaciones recurrieron a presionar a las personas para que fueran a firmar realmente se hacía imposible la verificación en aquella oportunidad a pesar de que se hicieron unos mecanismos de reparo la razón por la que hubo un referendo revocatorio en esa oportunidad fue porque el comandante eterno Hugo Chávez les dijo los espero en Santa Inés porque perfectamente en esa oportunidad el presidente Chávez podía haber dicho no hay manera de que se pudiera verificar la veracidad de eso que ustedes están solicitando porque si se hubiera hecho una auditoría previa como vamos a hacer a otras ahora y se hubiera hecho una auditoría durante el proceso y se hubiera hecho una auditoría posterior no se hizo y tú sabes por qué porque quien dirigía la comisión para defender a Chávez se llamaba Ismael García Ismael García agente de la CIA de hace muchos años así es tengo cuentos e informaciones que algún día daré seguramente en alguna entrevista fíjese además no es reciente porque claro ya ellos están montando todos los falsos positivos todas las mentiras todo lo que acostumbran a hacer todas las telenovelas que montan para engañar al pueblo de Venezuela y para engañar a la comunidad internacional después del referendo confirmatorio del presidente Chávez del 15 de agosto del 2004 se dio un proceso donde muchísimas personas de manera un poco anárquica y alegre solicitaban referendos revocatorios para alcaldes para diputados para concejales hasta 580 solicitudes de referendos revocatorios llegó a haber en el año 2005 y en el año 2006 en consecuencia el Consejo Nacional Electoral para proteger la constitución porque aquí hay un elemento muy importante lo que más se debe proteger es la voluntad del pueblo de Venezuela la voluntad que se expresó ¿cuándo? en el sufragio la voluntad que lo eligió usted presidente de la República Bolivariana de Venezuela como usted bien dice eso es lo obligatorio lo obligatorio es que cumplido el lapso que establece la constitución se elija el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es decir no es solamente su derecho sino los derechos de millones de personas que lo eligieron usted presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas porque un fraude a la constitución es un fraude a todas las venezolanas y a todos los venezolanos el CNE hizo un reglamento ¿en qué consiste ese reglamento? ese reglamento consiste en lo siguiente y aquí está la primera mentira ellos están diciendo se activó el mecanismo de referendo revocatorio no se ha activado absolutamente nada lo único que se ha activado es un requisito administrativo y ni siquiera ese se ha activado ¿cuál es ese requisito administrativo? que si una organización política quiere solicitar un referendo revocatorio necesita que un grupo de ciudadanos que es el 1% del registro electoral es decir aproximadamente 197 mil personas recogen la firma de 197 mil personas y esas 197 mil personas lo que hacen es autorizar a un partido político X para que solicite el referendo revocatorio después que se consignen las firmas esos firmantes deben acudir al sitio que el Consejo Nacional Electoral diga para capturar la huella de cada uno de ellos porque este es otro elemento muy importante el voto es secreto la manifestación de voluntad no es secreta es una manifestación de voluntad pública que usted con su firma con su rúbrica solicita públicamente un determinado evento o se solidariza con una determinada situación o en este caso autoriza al partido MUT para hacer algo en consecuencia nosotros tenemos derecho de acudir al Consejo Nacional Electoral y decir queremos fiscalizar queremos auditar y queremos saber en qué condiciones y bajo qué manera se están recibiendo esas firmas y tenemos derecho también a decirle al CNE y queremos fiscalizar el procedimiento que ustedes van a realizar y no nos vamos a ir del CNE presidente hasta que se cumpla absolutamente con todo lo que está establecido en el reglamento vamos a ir diariamente al Consejo Nacional Electoral vamos a solicitar al Consejo Nacional Electoral que nos permita que técnicos expertos en captura de huellas expertos en grafología y expertos en derecho constitucional y electoral estén de forma permanente allí en el Consejo Nacional Electoral en este proceso al que tenemos perfecto derecho si cumplido ese requisito se cumple ese requisito entonces el Consejo Nacional Electoral lo único que se ha logrado es que el Consejo Nacional Electoral autoriza a este partido a iniciar un proceso de recolección de firmas esa es la pura verdad yo escuché hoy y me quedé pasmado cuando un señor que es diputado y que entiendo yo que es abogado o por lo menos era abogado de televisión porque salía de un programa de estos de Radio Caracas Televisión como supuesto abogado que se llama Julio Borges empezó a decir yo no lo podía creer pues yo soy psiquiatra y creo que se dé más de derecho que ese señor empezó a decir que es abusivo que usted solicite por lo menos ver quién está solicitando ese referente bueno pero CJ que tú quieres pues no me defiendo CJ no no porque para ellos que tú metas todas las trampas y que nadie las vea así es para ellos la democracia es eso la democracia es que ellos hagan lo que les dé la gana que ellos que ellos perpetren los fraudes que les dé la gana y que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados no no nos vamos a quedar de brazos cruzados no vamos a permitir nunca más que se cometan eventos como los que se han cometido en eventos electorales y en eventos de este tipo lo que ocurrió con la recolección de firma del 2004 puso en peligro la constitución y puso en peligro la democracia de Venezuela y no lo podemos volver a permitir este señor dice bueno pero es que ese es un obstáculo que vamos a superar eso no es ningún obstáculo eso es un requisito y nosotros vamos a estar ahí júrelo presidente exigiendo ah es el 1% bueno nosotros necesitamos ver quien está manifestando eso y en que condiciones lo hizo y si se cumplieron los aspectos técnicos de eso otro tanto haríamos si cumplido ese 1% entonces se va al proceso de recolección de firma en las condiciones que establezca el consejo nacional electoral y por último lo otro que vamos a denunciar es el intento permanente de recurrir a la violencia para torcer el brazo al poder electoral o para torcer el brazo a los millones de venezolanos que estamos con usted y que somos chavistas ellos están diciendo ya que van a tomar los consejos nacionales electorales bueno si toman el consejo nacional electoral estarían incurriendo estarían cometiendo delitos presidente es como que si nosotros dijéramos fíjese mi oficina está al frente de la oficina de Ramos Alú y le digo sinceramente a veces hay que tomarse un primperán para las náuseas de ver esa cantidad de diputados felones que entran en esa asamblea para mí jamás me habrá ocurrido tomar en la oficina al señor Ramos Alú imagínate los viviendos venezolanos miren frente a la asamblea nacional han pasado no menos de 20 marchas en el transcurso de este primer cuatrimestre no ha habido un pequeño incidente así han pasado millones de venezolanos la marcha por ejemplo de las víctimas de los crímenes del 99 al 2015 fueron miles de personas y los victimarios están dentro de la asamblea nacional y la gente les gritaba consignas decente y pasó y no pasó nada y la marcha de los viviendos venezolanos son dos marchas muy sensibles porque estos con la ley de amnistía criminal de amnesia criminal pretendían perdonar los crímenes de quienes mataron a los familiares que pasaron por marcha ahí muy delicado ¿verdad? cualquiera de ellos se pudo haber metido ahí y trancado el juego lo mismo los viviendos venezolanos que le quieren quitar su apartamento y su casa pudieron haber entrado allí no, esta ley no va entonces se rompe el juego sin chantaje sin chantaje se los digo claro yo se los mandé a decir en privado con el vicepresidente Aristóbulo Isturi se los mandé a decir con el jefe del bloque de la patria Héctor Rodríguez muy claro se los mandé a decir aquí no hay chantaje caballero cero violencia y tomaré todas las medidas para preservar la paz y garantizar la constitucionalidad y la vida en tranquilidad de la patria porque nosotros siempre jugamos limpio y ellos siempre juegan sucio ahora nosotros vamos a jugar limpio pero nos vamos a poner firmes aquí hay que denunciar todas esas mentiras que están diciendo ahí es la cosa que dice el señor Rajoy el único revocado a estas alturas el único revocado es Rajoy si el único revocado y de que van a hablar de que van a hablar de referendos revocatorios países que no tienen esa figura en la constitución ni Estados Unidos de Norteamérica ni España ni ningún otro país que sea Bolivia o Venezuela tendría derecho en buena ley a estar hablando de referendos revocatorios porque somos los únicos países que contemplan eso en la constitución el único revocado es Rajoy que ya no es presidente del gobierno porque hasta van a repetir las elecciones ellos siempre juegan sucio siempre chantajean siempre mienten por Twitter y entonces empiezan a insultar por Twitter por el solo hecho de que usted dijo ayer mire yo yo tengo que revisar eso yo tengo derecho a hacerlo y además la obligación perdóneme que se lo diga así presidente la obligación porque usted está obligado a defender esa constitución y la ha defendido hasta ahora y estoy seguro lo va a seguir haciendo bueno estamos llegando ya casi al final yo invité a un grupo de historiadores pero no nos ha dado chance de desarrollar temas tan bonitos de la historia hoy se cumplen varios varias fechas nacionales y mundiales en primer lugar en 1826 un día como hoy empezó la conspiración llamado de la cociata en Valencia 1826 los 10 años del ciclo histórico victorioso del libertador 1816 1826 el lunes estaremos conmemorando los 200 años de la batalla de los frailes la llegada huracanada del comandante del libertador comandante de la patria grande Simón Bolívar 200 años 200 años fíjense ustedes casi coincidieron la fecha de los frailes a la cociata comenzaba la traición de la oligarquía halagando a un líder tan importante como José Antonio Páez para que utilizara las glorias de la libertad de la independencia en contra del propio pueblo hoy también coincide 1842 exactamente 16 años después de la muerte del libertador perdón 16 años después de la cociata y 12 años después de la muerte del libertador José Antonio Páez ya habiendo traicionado a Bolívar con el pueblo absolutamente alzado decreta el regreso de los restos del libertador Simón Bolívar a Caracas ¿para qué? para echarse un barniz de Bolívar para ponerse la máscara de Bolívar para ver si podía detenerlo inevitable lo que sucedió después en 1846 48 la insurrección nacional campesina y popular encabezada por Ezequiel Zamora son momentos gloriosos yo quería conversar un rato y largo sobre esto los tiempos se nos acortaron aquí tenemos a cuatro historiadores hay que darle más a estos temas en los programas de opinión no solamente opinar de las luchas de hoy de algunos programas de gobierno no tenemos que estimular colectivamente el conocimiento el amor por la historia aquí está Alejandro López historiador director ejecutivo del centro nacional de la historia Alexander Torres también del centro nacional de la historia Félix Ojeda del centro nacional de la historia y coordinador de accesorios especiales y Enrique Nóbrega Nóbrega viene de Portugal ¿verdad? de Portugal para el mundo historiador y encargado del complejo de la casa bicentenario nos trajimos cuatro grandes ligas de la historia igual hoy se conmemora la captura 1799 nuestra historia es muy grande muy gloriosa de José María España conocido como uno de los revolucionarios precursores de la independencia que gente tan brillante brillante virtuosa tenía que surgir un Bolívar aquí porque hubo un José María España hubo un Francisco de Miranda cuántos héroes anónimos también quedaron en el camino fueron eliminados en su tiempo así que hoy es un día de historia pero además en este siglo que pasó siglo XX coincide la fecha 30 de abril anoten ustedes los más jóvenes y busquen por internet software libre o por cualquier buscador que quieran buscar busquen 30 de abril de 1945 entra en Berlín el ejército rojo de la Unión Soviética y rinde al tercer Reich a Adolfo Hitler y gana la segunda guerra mundial al frente iba el mariscal Chutko Berlín un día como hoy fue liberada por el ejército rojo de la Unión Soviética la derrota contra el fascismo no es cualquier cosa hace un año no es cualquier cosa no es concha de ajo diríamos 71 años pero que cosas de la vida 30 años después 1975 un día como hoy a la misma hora entraba el ejército revolucionario del Viet Cong a Saigón y liberaba Vietnam del Sur victoria de Ho Chi Minh victoria del Vietnam y huía el imperialismo estadounidense ah tengo que recordar esto seguro Mario Silva lo tenía en su guión pero me lo adelanto y tuveo a Mario Silva son fechas históricas ineludibles diría yo 1945 derrota al fascismo que trató de ser el imperio mundial 1975 derrota al imperialismo norteamericano y después de esas dos victorias de dos pueblos revolucionarios y socialistas la vida fue distinta fue distinta que hubiera pasado en el mundo si se impone Hitler y el proyecto nazi fascista bueno hubiera desaparecido ya la tierra hubiera sido un tiempo de oscurantismo inapreciable para nuestra generación y que hubiera pasado si en Vietnam se impone la bota militar yanqui hubieran invadido a todos los pueblos del mundo ah pero el pueblo vietnamita los paró y los paró por varias décadas hasta que entraron a Irak otra vez a destruir el imperialismo norteamericano nosotros estamos ganando la batalla en paz con nuestras armas que es la conciencia la verdad el corazón la oración la fe en la patria en Bolívar en Chávez la diplomacia de paz al mismo imperio lo derrotamos con las armas de Bolívar y de Chávez yo quiero compartir con ustedes dos videos y queda pendiente la cita los invito para el programa en contacto con Maduro el martes para que hagamos una charla buena con buenos materiales y hablemos bien de todo este tema de la cociata de la traición de Páez y hablemos bien de todos estos temas históricos el martes estamos conmemorando los 200 años de la batalla de los frailes 2 y 3 de mayo así que es un día especial que nuestro pueblo entre en batalla bicentenaria el regreso de Bolívar volvió Bolívar el 2 de mayo y de allí cabalgó toda la América hasta la dependencia definitiva del imperio español voy a compartir dos videos ya estos últimos minutos el primer video la victoria del pueblo soviético y de los pueblos del mundo contra el tercer Reich ¿verdad? vamos a verlo y después compartimos el segundo adelante video el 30 de abril de 1945 los sargentos del ejército rojo Mijail Yegorov y Meliton Cantaría colocaron en lo más alto del Reichstag la bandera carmesí de la Unión Soviética con la hoz y el martillo como símbolo de victoria soviética sobre el nazifascismo la dictadura la dictadura mediática se ha encargado de invisibilizar este logro de los comunistas que en la Europa llevaron el mayor peso de la resistencia y organizaron vigorosos movimientos guerrilleros en Yugoslavia Grecia y Albania fue así como el 9 de mayo de aquel año se firmó la rendición incondicional de la Alemania nazi ante el legendario mariscal de la Unión Soviética cuatro años antes en la madrugada del 22 de junio de 1941 cuatro millones y medio de militares alemanes integrados en 225 divisiones cargados de municiones expulsaron las unidades soviéticas de la frontera destruyendo así casi toda su aviación y gran parte de sus carros de combate la derrota del tercer Reich fue gracias al heroísmo de los pueblos de la Unión Soviética y la resaltante lealtad de los jefes militares este triunfo del pueblo ruso ha servido como ejemplo mundial para todos los países que siguen luchando contra las invasiones y ataques por parte de las naciones fascistas actualmente las naciones siguen una línea de integración con un sentido de paz para seguir derrotando el imperialismo con el avance de la justicia de la democracia honor y gloria eterna a los pueblos del mundo que derrotaron en alianza perfecta el nazifascismo que es la expresión del capitalismo extremo absolutamente salvaje y horroroso quienes llevaron a Hitler al poder los grandes capitalistas y millonarios de Alemania del Reino Unido y de los Estados Unidos de Norteamérica fueron los que crearon el monstruo Hitler como han tratado de crear los monstruos de este país lo llevaron lo llevaron y luego el monstruo se le fue de las manos y quiso tomar todo el poder es la verdad no es la primera vez que le pasa le pasó con Al Qaeda y Bin Laden ahora a los Estados Unidos le pasó con ISIS los grupos terroristas esto no es el primer monstruo que creen y después el monstruo se va contra la humanidad y ellos como Pilatos lavó sus manos bueno honor y gloria a los pueblos de la Unión Soviética de Rusia a los pueblos heroicos nuestro saludo al presidente Vladimir Putin y al pueblo de la Federación de Rusia en este aniversario de la victoria de la gran guerra patria contra el nazifascismo Venezuela siempre estará al lado del pueblo de Rusia amamos a Rusia amamos la historia de ese pueblo heroico y le rendimos honores desde la Venezuela de Simón Bolívar y Hugo Chávez derrota del fascismo y 30 años exactos después el mismo día entraba en Saigón capital de Vietnam del Sur el ejército revolucionario del pueblo vietnamita el ejército de Ho Chi Minh para expulsar a los 500 mil soldados que los Estados Unidos había emplazado si la unión soviética perdió 30 millones de seres humanos 30 millones para vencer el fascismo Vietnam perdió 6 millones de hermanos y hermanas para vencer al imperialismo hace 30 hace 41 años un 30 de abril de 1976 honor y gloria al pueblo de Vietnam vamos a compartir un video bien interesante que vi hoy en Tele Sur la mejor televisión del mundo adelante Vietnam tal día como hoy en 1975 con la caída de Saigón se puso fin a la cruel y sangrienta ocupación del imperio norteamericano en Vietnam el valiente pueblo vietnamita junto a su heroico ejército lograron una hazaña sin precedentes derrotar al poderío militar más grande de la tierra con el despegue del último helicóptero con personal de la embajada de Estados Unidos se puso fin a una guerra que dejó más de 4 millones de vietnamitas muertos y miles de lisiados por el agente naranja y el napal honor y gloria Jochimín al pueblo de Vietnam nuestro saludo al presidente al primer ministro de la república socialista de Vietnam que hoy construye una historia de paz de un pueblo heroico cuando los pueblos heroicos defienden la paz y construyen la paz bueno son capaces de lograr estos eventos históricos que impactan para siempre a la humanidad una fecha realmente peculiar 30 de abril 1945 derrota del fascismo 30 de abril 1975 derrota del imperialismo y aquí vamos los pueblos que queremos paz prosperidad y que queremos que nos respete el derecho a la independencia a la vida y el derecho a la felicidad bueno estamos llegando al final les recuerdo a todos los venezolanos venezolanas compañeros de los medios de comunicación a las 2 y 30 de la mañana de la madrugada perdón a las 2 y 30 de la madrugada de ahora ya domingo primero de mayo por ejemplo si usted está viendo una película en su casa o de repente está echando un pie ya en su casa o en el barrio en la comunidad o se va a algún lugar a comer algo a refrescarse donde usted esté a las 2 y 30 de la mañana cambia el uso horario de Venezuela para sumar una medida más a este proceso de resistencia contra el cambio climático de ahorro energético para alargar la llegada de la noche y ahorrar ahorrar y pasar este momento de sequía extrema en nuestra principal represa en el Guri agradezco toda la comprensión a las 2 y media usted agarra su reloj y le suma 30 minutos 30 minutos le suma 30 minutos quiere decir que a las 2 y media de la mañana comienza a ser las 3 de la mañana hora sagrada 3 de la mañana y mañana domingo el que de repente se levantó por aquí y por allá vamos a recordárselo durante todo el día nos encargaremos de recordárselo para que ya el lunes al empezar la semana nos estemos ahorrando esos 30 minutos que generan una hora pico de consumo y demanda eléctrica brutal en un momento en que estamos mira estamos luchando caballero porque el Guri se nos transformó por la sequía el cambio climático y el calorón se nos transformó en un desierto tomando todas las medidas para que nuestro pueblo pueda decir más temprano que tarde victoria 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 bueno ya casi son cuarto para las 9 de la noche las 9 en punto empieza don Mario Silva estaré pendiente porque hay muchos temas Mario hay muchos temas camarada que Dios bendiga a Venezuela que viva la gran misión vivienda Venezuela que viva la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras que viva la victoria del pueblo contra el fascismo que viva el aumento salarial que viva la clase obrera primero de mayo mañana a la calle hasta la victoria siempre bien informaciones del presidente de la república Nicolás Maduro desde el palacio de Miraflores donde anunció importantes noticias entre ellas las 5.586 viviendas entregadas el día de hoy pero también el total que son 1.021.548 hogares de familias que hoy están más felices que nunca a este programa de la revolución también tenemos que informó sobre los 5 vértices que son los siguientes los terrenos proyectos financiamiento materiales y constructores hizo también en este caso un llamado importante a toda la clase obrera asistir mañana a la gran marcha en conmemoración del primero de mayo Día Internacional del Trabajador importante destacar que el alto mandatario dijo e indicó que es un derecho social todo lo que se está haciendo en revolución con la entrega de estas viviendas asimismo que es un sueño hecho realidad y que fue gracias al comandante Hugo Chávez también podemos indicar que el uso horario a partir de las 2 y 30 de la mañana entrará en vigencia es decir que usted tendrá que adelantar media hora a partir de esa hora 2 y 30 de la mañana información que se obtuvo durante una intensa jornada el día de hoy que involucró Distrito Capital Zulia Lara y Monagas también anunció el 30% de aumento salarial sin duda alguna indicó que ha sido un incremento desde enero el 105% para la población y para la clase obrera y también finalizó destacando que el referéndum revocatorio es una opción y no una obligación 21 21